¿Qué pasó? Oye mira ve ya, ya fui a ingresar tus datos, ya ahorita ya nada más me van a revisar el vuelo, el equipaje tío Francisco ¿Van a qué? Ya ahorita ya fui a ingresar tus datos, ya nada más ahorita voy a pasar aquí el semáforo de que me revise el equipaje ¿Ajá? Ajá Para poder seguir Te escucho bien cortado Chimino, Chimino, Chimino ¿Sí? ¿Estás ahí? Te escucho bien cortado Ahí me escuchas ya mejor Ya, ya te escucho bien Chimino Mira, te digo que ya fui yo, ya hay que ser tus datos, ya nada más me van a revisar el equipaje Chimino ¿Qué pasó? Te pierdo, te corta Muévete A ver ahí me escuchas Ahí está, ahí está Estoy diciendo que mira ve ya estoy aquí ahorita en el aeropuerto, ya nada más me van a revisar el equipaje tío Ajá Ajá, aquí en el semáforo Ajá, ya nada más te digo, ya ingresé tus datos y ahorita te va a marcar una licenciada o un licenciado de Aider Western Junior Ajá Ok Muy bien Chimino Ajá, ellos ahorita te van a explicar cómo va a llegar la camioneta ahí a las puertas de tu casa, ok Muy bien Chimino Yo ya les espero la llamada Entonces te digo, guárdame ahí la discusión tío de que vas a recibir esta cantidad y pues guárdame la sorpresa de que voy para allá, ok Entendido Chimino Entonces como te digo, ¿qué les hace falta? Porque ya no me dijeron que se les ofrece y ahorita yo paso a comprárselo antes de que arrife mi vuelo y me suba al avión Pues el que te decía Juan, Juan, ¿qué me decías? ¿Fertilizante? Urea ¿De cuál decías? ¿De cuál? ¿Fertilizante? Fertilizante, urea y sulfato Ajá, fertilizante, urea y sulfato dice Fertilizante y sulfato, pero para, así nada más lo pido Sí, urea, tú, o que sea, urea Urea, así se llama Urea, urea, fertilizante y sulfato, urea ¿Y tamarindo 360? ¿Cuál? Ajá Tamarindo 360 Tamarindo 360 Insecticida Insecticida también Insecticida Ajá Tamarindo 360 Tamarindo 360 Insecticida Tamarindo 360 ¿Y tamarindo 360? El fertilizante, así es Tamarindo 360 360, así es, hijo Fertilizante Así es Ok, tío, este, tío Francisco Sí Entonces, rectifícame otra vez la dirección de ahí, tío Para que ya no vaya a haber ningún margen de error Rumbo a la huizachera Al lado de los Tres Reyes Ajá Del corral de los Tres ¿Mande? Rumbo al corral de los Tres Reyes De los Tres Reyes Colonia Huizachera al 54 Pero el postal, eso sí, que no me lo sé Pero ya te dijo Juan que el puente está dañado, pues Sí, ya me dijo el puente Pero ya ahorita ya se los expliqué Eso, ya se los expliqué ahorita aquí a Al licenciado Y este, ya me estaba diciendo que de todos vamos ahí nada más bien vivos Ahí tienes un número de celular, otra cosa En todo caso de que no vaya a entrar ahí en la casa de la llamada Pero es que no hay señal Es que te digo que se va la señal Luego las urracas se paran en los cables, pues menos No le haces de todo, pásame tu número de tu celular para dejarlo aquí ingresado en la base de datos 537 Ahí está, ahí está Chimeno Ajá Entonces ese es de tu celular, Francisco Ajá Luego lo traigo yo, pues O luego lo trae Juan Pero aquí está, a ver si entra Entra yo ahorita ahí el teléfono Ajá, aquí está Aquí está Aquí lo tengo Marca Bueno, también no Nada más te digo que no Esto es el número Lo voy a dejar ingresado aquí en la base de datos Para que ahorita te marque ya sea la licenciada Licenciado, ya te explique cómo y dónde Y en qué momento va a llegar la camioneta ahí con ustedes Porque primero va a llegar mi dinero que yo, ok Muy bien, aquí lo vemos Y entonces, como te digo Ahí, tío Francisco Ahí guárame la descripción de que vas a recibir esta cantidad Y pues bueno, ahí es la sorpresa de que voy para allá Al rato, primeramente ya es en la noche Y nos estamos dando el abrazo Me regresas ahora, así que me alza mi dinero Y pues primeramente ya vamos a ver qué vamos a tener, ok Ok, aquí estamos pues Chimeno Cuídate Entonces no me despido No me despido, échame tu bendición, tío Para abordar ya mi vuelo Bendito sea Dios el Señor Te cuide, te proteja Tres almas, arriba, abajo, derecha Cristo nuestro Señor La sangre de Jesús está con nosotros Juan 3, 16 Yo con él voy a caminar Sin él no soy nada Adelante, hijo Exacto, tío Muchas gracias Que Dios te bendiga Y no me despido Primeramente ya es al rato en la noche Nos estamos viendo Y hay bien vivos, bien busos con la llamada Para que te expliquen en qué momento Te expliquen el nombre de la mensajera y del custodio Y en qué tiempo llegan allá a la casa, ok Ok, yo de aquí estoy alerta Órale, pues también no me despido Ok, Chimeno Órale, gracias, tío Órale, Chimeno Hola, muy buenas tardes ¿Y tú? Sí, buenas tardes No sé si lo escuchas, es mejor, señor Ya lo escucho ¿Ya quién habla? Habla licenciado Luis Fernando Curi Con Don Francisco Rodríguez Para servirle a usted Y a la Virgencita de Guadalupe En lo que podamos Con mucho gusto Muchísimas gracias Don Francisco Rodríguez ¿Rodríguez qué, perdón? Rodríguez Corrales Para servirle a usted Y a la Virgencita Gracias, señor Adiós Yo soy solamente un pastor más aquí ¿Es un qué, perdón? Yo soy un ser humano más aquí En la tierra Ah, muy bien Ya nos dijo las escrituras Juan 3, 16 Voy a decir sumamente, Bregen Estoy recibiendo un correo De la Unión Americana Exactamente de Los Ángeles, California Le están enviando un dinero ¿Está usted consciente de eso? Es Chimeno, ¿verdad? ¿Me puede dar el nombre completo De su sobrino, por favor Para checarlo aquí en mi computadora? Ajá Él se llama Maximino Ajá De la Cruz Rodríguez Maximino De la Cruz Rodríguez Correcto Ok Ok ¿Qué le tuvo que haber dado a usted Una clave de envío? ¿Me la puede proporcionar, por favor? Así, cómo no Con todo gusto Gracias, señor Francisco Y por la habilidad De su parte A nosotros nos distinguimos Por nuestra movilidad Carisma Situación Ante todo Derecho Sin agachar la frente ¿Me puede dar esa clave, por favor? Acábo no Con todo gusto ¿Tiene en qué anotar? Sí, señor Yo la tengo en mi computadora Nada más es con dejar datos Porque le están mandando Una cantidad Muy respetable en dólares Que se los vamos a convertir En pesos mexicanos A usted Y que se van a llevar Hasta la puerta De su casa Ajá La clave es D De dedo Ajá T de Tito Sí P De Pedro La letra K Sí Una línea Ajá Ciento treinta Sí Guión Sí Dos A Guión Dieciocho Correcto, don Ahora ¿Sí sabe la cantidad Que le están enviando De la Unión Americana? Sí Me dijo Mi sobrino Que ciento Noventa y dos mil Quinientos No Mire Nos estamos dando Diez mil dólares Nosotros en dólares Se la estamos pagando Aquí en la Ciudad de México A diecinueve pesos Con veintidós centavos Ajá Estamos hablando De un total De ciento Noventa y dos mil Doscientos ochenta pesos Ajá ¿De acuerdo? Doscientos ochenta Sí Ciento noventa y dos mil Doscientos ochenta pesos Ajá Si le van a llegar Le pueden proporcionar Su dirección exacta Empezando por la calle Por favor Mira, lo que pasa Es que le digo Pues a Chimino Y no entendió Pues Es lo primerito Que le dije Lo primerito Que le dije Que aquí pues Es un rancho No hay calles No hay Como otros pues O sea Hay calles pues De la Huizachera De la Huizachera Rumbo al Corral De los Tres Reyes La Huizachera Del Corral De los Tres Reyes Número cincuenta y cuatro ¿Del Corral De los Tres Reyes? Ajá Ok ¿A qué distancia Se encuentra usted Exactamente de Cuernavaca? En la Huizachera ¿A qué distancia Está usted? Está lejos Porque aquí está Está alejado Estamos retirados Es un pueblito Usted sabe Hay vacas Chivos Toros No hay No hay pavimento No hay drenaje No te preocupes Nosotros llegamos Hasta el fin del mundo Si es necesario Hoy mismo Nos vamos a llevar El dinero ¿De acuerdo? Muy bien ¿Qué me acercas a usted? ¿De una tienda litera Un 799 Un Oxxo ¿Qué es lo que le queda Acerca de las tiendas Que le acabo de mencionar? Nada amigo Nada de eso hay aquí ¿A qué distancia Tiene una tienda Oxxo? Más o menos Estamos hablando De unas tres horas y media La más cercana Que está aquí En el aeropuerto internacional Está en Los Ángeles California ¿Sabes? Sí Le voy a echar una mano Para que se hable con él Y le diga Que mande la mañana Y yo le voy a marcar A usted A las ocho De la mañana En punto Le estoy marcando Para que le diga Cómo le puede hacer usted Para que le eche una mano Porque me están notificando Que en la Unión Americana No hay Códigos de liberación satelital ¿Sí me entiende? Yo no entiendo De los satélites Con toda la sinceridad Para que me entienda No puede liberar El dinero A él Ahorita Por el tiempo Que usted tiene Que son tres horas Sin irla Es mucho Es mucho Para que no le quiten A él 22 mil 110 pesos Que es lo que le quitarían En la Unión Americana Ajá Sí Yo le voy a enlazar En este momento No le están armando En su trotera Sí A ver Yo no sé Allí en Estados Unidos Sí, sí Ahorita yo le voy a pasar La llamada con él Porque le van a hacer Un enlace desde allá Para que usted No pierda tiempo ¿Me entiende? Yo entiendo bien Y dígale Dígale que el licenciado Fernando Les está echando una mano Ajá De mañana a la mañana Les van a marcar A las ocho de la mañana Para decirle Cómo le hagan Y a él que lo explique ¿Le parece? Aguantel Está bien Aguanteme tantito La niña ya tengo El enlace con él Muy bien Tengo el enlace con él No me vaya a colgar Aguanteme Claro que no Mira Juan El chivo se está comiendo El cartón Quítaselo Quítale No, no Le estoy hablando Juan Juan El chivo se está comiendo El cartón Quítaselo ¿Qué no ves? El plástico El plástico El plástico Se le pegan En las tripas Quítale ese plástico Juan Por favor Aguanteme tantito Ya tengo la llamada Con su sobrino Se lo comunican Ok Yo espero Hola ¿Qué pasó tío? ¿Qué pasó Chimeno? Pues nada Estoy aquí De acá Todavía en el aeropuerto Pero mira Me están diciendo Que por el tiempo Por la hora ya que es Me están posponiendo El vuelo Para mañana Entonces Yo tampoco encontré En existencia A los códigos Pero yo mañana Primeramente A esa primera hora Que se dan Las 8 de la mañana Ajá Me estarían Reponiendo mi vuelo Para primeramente Viajar Para allá Para la ciudad De México Ajá Entonces Como te digo Ahí guardan Ahorita me enlazaron La llamada De ahí de México Acá a Los Ángeles A los Estados Unidos Un tal Un tal licenciado No sé ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Fernando Creo escuché Que dijo Anda Decime En la sola llamada A ese licenciado Fernando Entonces Yo mañana Primeramente Yo voy a salir De vuelo A primera hora Ajá Que serían Como a las 10 y media A las 11 de la mañana Ajá Ajá Entonces Guárdenme Mucha discreción De que vas a recibir Mi dinero Y de que voy para allá ¿Ok? Porque me están diciendo Que por el tiempo Ya no puedo viajar Porque ya no No llegas tú Y llegaré a la camioneta ¿Ok? Aquí nada más Sabemos Juan Y tú ¿Ya vas a saber el Juan? Y tú Ajá Y yo Le iba a decir a Choyo Ya estaban peleando con Choyo Ya se estaban peleando con Choyo ¿Qué? Pues Juan Pues iban a pelear Con Choyo ¿Por qué? Pues por una mujer ¿Tú crees? Es que el Juan Anda enamorando pues Pero Pues también la quiere Choyo Yo le digo Bueno cabrones ¿Qué les pasa? Pues ¿Cómo crees tú? Pues Chimino Van a pelear por una mujer Ah Sí te escucho Chimino Sí te escucho Digo creo Ya me cortaste No, no, no Entonces el Juan Anda conquistando Ya la Sí Anda Anda conquistando Aquí a la vecina No, hombre El Juan Todavía nos arrecones De veras No, pues no entiende Ya se iba a pelear con Choyo Ya se iban a pelear Las dos ¿Lo quiere? Las dos Ya se iban a pelear con el Choyo Sí Los dos se iban a pelear El coño Ah Choyo Ah, ya Ya está bien Está bueno tío Entonces Como te digo Yo también ahorita Vi una pelear Aquí en la tienda De Playmas Compré El insecticida El petilizante El tamarindo Del pecho Ok Si, si Te escucho Muy bien Muy bien Ya llevo aquí Los galones De eso Ok ¿Cómo van? Orea si hubo Sí, también aquí Ya llevo la orea ¿De cuál hubo? ¿Blanco o negro? Ah, pues usted cree Que llevo de las dos Neceso y blanco Ah, está bien Está bien Está bien Porque el negro es mejor Pero está bien Llevo orea De esto Y llevo blanco Ajá Sí, está bien Está bien Pues hijo Así quedamos Está bien Entonces te digo Ya tú vas a ser mi beneficiario A primera hora Te van a marcar Los del banco Para que se vean Como a las 8 O 8 y medio de la mañana Para que estés bien Vivo Ahí de la llamada Mira hijo Para que ellos te digan En qué tiempo El número económico El nombre de la mensajera Y del custodio ¿Verdad? Y que te digan En qué tiempo Llegan allá a la casa Hijo ¿Me estás escuchando Chimino? Ah, sí te escucho Sí me escuchas Sí Pero Pero mañana temprano Lo que pasa Es que mañana Vamos a ir a capar Vamos a ir a capar Los marranos Nos vamos a ir temprano Entonces Si dices que a las 8 Siento que a esa hora Todavía no vamos a llegar Mira Vamos a Ya porque Es que esos marranos Llevo Están bravos Están bravos Ya andan ahí pues Y vamos a capar Porque después la carne Ya ves que no sabe buena Francisco Ande No te escucho Más o menos Pensamos irnos Como esos de las 6 Nos vamos a ir A traer Ancasecilia Y de ahí Nos vamos a transportar Más o menos Te digo que a las 6 En lo que me tomo El chocolate De ahí nos vamos Y siento que Más o menos Como llegué Regresamos Como eso de las 10 Porque Este Moy Es el único Que sabe capar Yo ya le dije a Juan Mira Ya hubieras aprendido Yo pues por la edad Tú sabes hijo Ya no es igual Ya no es igual Ya no es igual Escucha tío Francisco Ajá Como hacías Quieres tener tiempo Para que hagamos el trámite ¿A qué edad crees tú? Siento que como a las 10 y cuarto A las 10 y cuarto Les dejo aquí En el trámite del dato Ajá Ajá De todas más Te digo yo te voy a estar marcando Vamos a estar en contacto De todos modos Ya también Presente un número telefónico Aquí en la base de datos Ajá Ah Como te digo Ponga mucha atención Entonces Se pospone el caldo Para mañana ¿A qué hora llegarías? Ponga el caldo Para mañana ¿Ok? Verde o rojo Guarda el silencio De que voy para allá Y guarda el silencio De que vas a recibir Esa cantidad de dinero ¿Ok? También te voy a guardar Una hojita De mole Pero bien bueno Zampurrado A toles Entonces No le digas a nadie De que voy para allá Guardame la sorpresa Y mucho menos Le digas a nadie Que vas a recibir Esa cantidad No, no, no Pero te estamos regañando ¿Qué es eso? Mañana más es mi caldito ¿Vale? Pues te estoy preguntando Pues si rojo O verde Y champurrado Te pregunté si te gusta Ahora ya te estás enojando Ahora es más bonito Todavía de que te demos El becerrito Te vas a enojar No Chimino Eso no lo tienes que hacer Nosotros somos hombres de ley Tú sabes A bien Si puedes Hazme de los dos Pero ya me voy Deja algo de tránsito Y ya te puedo Pasar la llamada Ayer a México Con el licenciado ¿Ok? Ok ¿El champurrado te gusta? ¿Cómo? ¿El champurrado te gusta? ¿El champurrado? El champurrado te gusta Si Ok, está bien ¿Vale? Pero entonces te digo Ya me voy Nos voy a quedar en un hotel De acá De los Estados Unidos Y también la primera hora Estaría viajando Hay para que me hagas El favor de recibir Mis centavitos ¿Ok? Como desde las 10 10 y cuarto Para dejar aquí el tránsito Ok Chimino Ok Chimino Ok Chimino Aquí queda Así quedamos Me despido Y ahí te digo Los licenciados Se van a volver A enlazar la llamada Ok Ok Yo le digo Ya lo estábamos Escuchando aquí Aquí en la ciudad de México No me voy a colgar Por favor Si ¿Quién habla? ¿Quién habla? Se habla el licenciado Fernando No me voy a colgar Hablarte un momentito Ok Yo lo espero Don Licenciado Fernando ¿Don Francisco? Si Ese es el diablo Es el mismísimo diablo Ahora sé que es el Meritito Chimino Si Es el mismísimo diablo Ese hombre Pero ya va a pagar Ha de pagar Ha de pagar Claro Pues ahorita Me dejan de un amigo Que el dinero De su sobrino Está asegurado ¿Cale? Ah muy bien Esos pesos Están muy bien Yo me comunico con usted A las 10 y media De la mañana Porque estaríamos con usted Como a las 10 de la tarde Porque si está bastante lejos Si está lejos Le digo que está lejos Y más con el temblor El puente se cayó Las grietas ya se hicieron El pasto no nació Yo me comunico con usted Con las 10 y media No le comente al vecino No le comente a los más Allí al parente Que va a recibir Casi 200 mil pesos En efectivo De su servidor Y de la señorita Que me va a acompañar ¿Me entiende? Muy bien Perfecto Entiendo Ya necesito su tiempo Que dime la bendiga Cuídese mucho Y que a nuestro señor Jesucristo Junto con la virgencita De Guadalupe Lo acorruca en su rebozo Y cuídese mucho Por favor licenciado Gracias señor Con la pura bendición Estuvimos que pagado Cuídese Muy bien licenciado Ah y después Le voy a invitar Un caldito también Si Buenas Buenas ¿Qué pasó? Francisco ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla Francisco? Soy Juan ¿Quién habla? Ah ¿Qué pasó? Soy yo Chimino Ah Chimino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Marquina Que entraba la llamada No Pues vemos Que apenas acabamos De llegar Fuimos a capar Los marranos Ajá Si Lo que puedes Decair Cantecer el vuelo Y cantecer el viaje Es lo que me dijo Pues Tío Francisco Y me dijo Que ibas a llegar Hasta hoy Y aquí anda Cabrón Acabamos de llegar Ves que fuimos A capar Los marranos Fue un trabajo Yo pues casi No puedo mucho ya Pero fue el muy Con nosotros muy Fue Y le cortó de más Este cabrón Se nos hizo tarde Acabamos de llegar Ahorita Le cortó de más Este muy No sabe también Muy bien Mira Mira Chimino ¿Qué querés? ¿Cómo? ¿Qué querés Chimino? Sí Soy yo Chimino Mira ¿Qué pasó? Tu tía Cuca Ya está un poco mejor Ya está mejor Pero Se le bajó la presión Hace un rato Porque se le bajó La presión No le diga nada De que voy a llegar Para allá ¿Ok? Es que mira Chimino Hijo Hijo Mira Lo que pasa Lo que pasa Que Es pues como Ya está un poco mejor Y yo estaba pensando Aquí con Con este Francisco Pues dije Pues vas a llegar Vas a llegar Pues y Y pues tú sabes Pues la familia Es querida Y todo Pues Y entonces Me habló también Tía Rafa También va a venir Me parece No sé Si voy a llegar Hoy o mañana Pero creo que Más al rato Entonces ¿La tía Rafa va a llegar Ahí también? ¿Eh? ¿Quién dice que va a ir para allá? Tía Rafa ¿La tía Rafa? Ajá Va a llegar Y dice Entonces Le dije pues A este carajo Le dije Irá Hay que matar Pues A este toro catalino Que es tuerto Y no es bravo Hay que matarlo Para que pues Si va a venir Tía Rafa Y si vas a llegar Tu hijo Pues para que Comamos Pues Ya lo está matando Bueno apenas Vamos a empezar Lo está amarrando Pero Pero que querés hijo ¿Qué pasó? Pues tu tía vio Tu tía vio Y se le molestó Ajá Dice que por qué Lo estamos matando ¿Por qué lo vamos a matar? Y pues ya le dije Pues que vas a venir Y se puso triste Se está llorando Pues que te quiere ver Dice Y se le bajó la presión ¿Tú crees? Ajá Pero ya le demos aquí Una coca Con eso Se compone Pero mira Hijo ¿Qué pasó? Hijo Me tienes que avisar Más o menos Como aquí horas Vas a llegar Para que ya esté todo listo Porque tía Rafa También va a llegar Va a llegar más al ratito Entonces tu tía Se puso un poquito más La pues Estaba llorando Por el toro Pues que No quería que lo matara El toro catalino No es nada bravo Y es tuerto Pero pues ya En fin Se puso también Entre feliz Porque vas a llegar Mira está bien Mira Juan Te explico De rápido Mi pueblo sale a la una Y te mando Y si no Ya le voy a salir A la una Yo quería llegar A la una De la calle Ayer en el aeropuerto De Benito Juárez En el internacional En México No te escuché Como dices hijo Yo salgo de aquí A la una Mi pueblo sale A la una De la calle ¿Ok? Tú vas a salir De aquí De allá A la una Yo salgo Mi vuelo está programado De salir a la una De la tarde Y yo estaría Primeramente Yo llegando Si todo sale bien Y me hacen el favor De realizar mi trámite De dinero Y me daría como por eso De las tres y media A cuatro de la tarde Allá al aeropuerto Internacional de Benito Juárez En México En México Arajos Ajá ¿Tan rápido Hijo? Sí, porque yo voy en avión Tú voy a viajar en avión ¿Ok? Ah, vas a volar Entonces ¿Cómo te explique? Simino Ajá, dime ¿Vas a volar? Sí, voy en avión Vas a... Ah No, pues está bien Pues Ajá Pero te estoy diciendo Que entonces Ahí tienen ya Todos los datos Y todo para que ahorita llegue La camioneta Están voy a brillar ¿Ok? ¿Los datos? Ajá Los que ayer les di Ah, sí Me parece que este Francisco los tiene ahí Creo A ver, pasa más Francisco Espérame Está echando comida A los pollos A ver, pero pérdamelo Espérame ¿Qué? Mira, Chimino 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 ¿Qué pasó? Espérame Espérame Te voy a pasar Aquí te paso A tu tío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Chimino? ¿Cómo está el día? Chimino ¿Qué pasó, tío Francisco? ¿Cómo estás? Bien, bien Bendito Señor Es aquí Miren Estaba marcándoles Nada más Que no entraba la llamada Es que te Acabamos de llegar Ahorita Ves que te dije Que fuimos a escapar Y aquí dejamos el telular Te estaba explicando Ayer, Juan Igual está programado A salir hasta 1 de la tarde Pero ahorita ya voy a hacer El trámite Para enviarse el dinero ¿Ok? Sí Pero yo me voy a Ahorita de una vez El trámite Para que ahorita ya llegue La camioneta Con mi dinero Allá a la ranchería ¿Ok? Ok Aquí te esperamos Bien, buzo Porque ya voy a hacer El trámite Y ahorita te va a marcar El licenciado ¿Cómo y dónde? ¿Y en qué tiempo Llega la camioneta? ¿Ok? Ah, estamos bien Entonces, Dios Me interesa, tío Ahí viene abusado Ya no vas a salir A ningún lado ahorita Ahorita ya no Si Dios ya no me dice nada Pues ya nada Voy a hacer Ah, bueno, está bien Pero entonces Si tienes tiempo Para ahorita Para que me recojas Mi dinero Sí A ver ¿A qué voy a estar? Ya no me retiro Ya no me despido Deja Voy a hacer el trámite Para que ya te llegue ahorita La camioneta Y ya me te la manden Para allá Mientras yo viajo ¿Ok? Ok Ya llevo aquí La insecticida Ya llevo aquí El tamarindo De 360 Ya llevo El fertilizante Y la oreja Ah, perfecto Está muy bien, hijo Mamá, está bien Sí, pero te digo Entonces Ya te vi un buzo Ahí ya tienes tiempo Ya estás desocupado Para ahorita El retiro de mi dinero ¿Ok? Ok Ok, muchas gracias Entonces, tío Vamos, les pido En buzo Deja Voy a comprar los códigos Para que ya puedas Lirar el dinero ¿Ok? Te digo que Me vale 99 dólares, tío Ajá Es un aproximadamente De 1800 pesos Allá en México Pero yo traigo dinero Yo los voy a comprar ¿Ok? Ok Para que llegue el dinero Y es el seguro Del envío Para que llegue ya A la casa ¿Ok? Ok Hola, después Si entonces no me despido Voy a hacer ya el trámite Y bien vivo Ahí con la llamada Del licenciado ¿Ok? Y aquí Échame tu bendición Para hacer el trámite Y todo salga bien Ok, hijo Que Dios te bendiga 316 El avión No se va a caer Yo con Cristo Todo sin él Nada Ok, está bien ¿Cómo estamos, señor mío? No sé si me puede Tenga el gusto De estar hablando Con el señor Francisco Hola El licenciado Luis Fernando Curi Maciel A sus órdenes El licenciado A don Francisco Para servirle a usted A la virgencita de Guadalupe Eso ya le reconocí La voz Don Francisco ¿Cómo está usted? Muy bien Licenciado Y usted De que dé cuenta Cómo está Toda la chamba ¿Cómo está usted? Bien dentro de lo que cabe Mire, hago para reportarme Señor Yo voy a salir de aquí De la Ciudad de México Yo me encuentro En la Ciudad de México En la Ciudad de México En la Ciudad de Latinoamericana Piso 33 Es Telecom Telegrafos Envíos especiales A cualquier destino De la República Mexicana ¿Te acuerdas? Ajá Mire, el día de ayer Como yo le comenté Le recibimos un correo Porque va a recibir usted 192.280 pesos En efectivo Se lo voy a llevar personalmente Yo junto con una mensajera Y vamos a ir también A un guardia de seguridad Vamos a ir en una camioneta Blindada por seguridad De nosotros ¿Me explico? Ajá Yo sé que Pues en la provincia La gente es muy acogedora De lo que usted quiera Pero sí me piden seguridad Por el dinero El dinero va asegurado La camioneta tiene un seguro Nosotros tenemos un seguro de vida Desafortunadamente, señor Pues estamos en una ciudad Con bastante delincuencia ¿Me explico? Y déjeme, le digo, señor El reporte que me llega Porque Sus obvinos vienen No sé si vaya a poner Una tienda de aparatos electrónicos O qué negocio vaya a poner Allá en su ranchería de ustedes Porque lleva pantallas Lleva laptops Lleva computadoras Lleva relojes Lleva dos pacas de ropa Lleva una paca de tenis Lleva alhajas ¡Ay, carajo! De teléfonos celulares Estamos hablando, señor De que en puros En puros aparatos El señor Y ropa y tenis Y todo esto Lleva alrededor De 782 mil pesos ¡Ay, Jesús! Un millón de pesos ¡Ay, Jesús! Entonces, él va a llegar A la Ciudad de México Al Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Va a haber una escala Él sale a la una De la tarde de allá El avión Aterriza En la Ciudad de México Como a las 2.30 De la tarde 2.35 Hace una hora y media De allá para acá Ahí va a haber Una revisión De equipaje nuevamente Y de ahí vuelan Al Aeropuerto Internacional De Morelos ¿Ustedes a qué distancia Se encuentran Del Aeropuerto Internacional De Morelos? No, pues ese Si nos queda lejos Licenciado ¿A qué tiempo están ustedes? Pues si el Oxxo Nos queda 3 horas y media Ese nos queda Como casi 5 ¿El aeropuerto Les queda casi 5? Más o menos Más o menos Estamos No sé si su sobrino Vaya a agarrar Un este Una camioneta Ahí rentarla No sé en el aeropuerto Para que se lleve Todo lo que está Porque si va Super cargado el señor Yo ya hablé Con Choyo Ya le dije a Chimino Es nuestro amigo Y ese nos va a llevar Junto con su camioneta Él nos va a hacer El favor de llevarnos Ajá Él es el que acarrea El abono El fertilizante Tamarindo 13 Es el que nos echa La mano El Choyo No, el señor ¿Quién sabe Qué 30 cosas Trae eso Su sobrino? Dice que era Reburro para la primaria Pero qué buenos Para hacer negocios Oiga Era bien Era bien burrito Bien burrito En la primaria Puro 5 Puro 6 Duró No está para saberlo Licenciado 12 años Para terminar la primaria ¿Usted cree? ¿Cómo va a pasar eso? ¿12 años para terminar la primaria? 12 años ¿Usted cree? Pero luego se quiere ir para Canadá Repitió el primero como cuatro veces Hasta que pasó Luego en quinto otra vez volvió a revolver Hasta que por fin salió el carajo Hijo Hijo Pero mire Se fue Y ya regresa bien hechazote señor Mire y pues Cristo nuestro señor Pues Está en sus manos Pues Yo creo que fue el que le ayudó Porque va Va para su casa de ustedes Ya bien cargadote jeje No pues Esa es una sorpresa Pues que desde ayer Que me marcó Dije ¿Quién era? ¿Quién es? Soy yo Acuérdate Pues es el chimino Pues mi Sobrino favorito Con ese recinidito Que tienen los toros allá Pues ya le dije Que aquí la vamos a recibir bien Ya estamos matando el toro Y pues A ver si quería un caldo Pero mejor le dije Vamos a hacerle Una carnita asada Ahí de res ¿Cómo no? Pues Porque yo A la repartición Oiga Pues también Si aquí viene Licenciado Con todo gusto Aquí está Aquí está Gracias Muchísimo No fui soportosamente Tengo que ir Porque personalmente Le entrego el dinero De su sobrino El dinero Ya no es de su sobrino El dinero Ya lo puso A nombre de usted Que quede bien claro Eso chimino Gracias Gracias chimino Ahí en los ángeles california En el aeropuerto internacional Enfrente del aeropuerto Hay un mall Para que me entienda Una tienda de autoservicio Aquí en México Él va a hacer El pago del dinero De la liberación del dinero De la unión americana Allá Cada código Le vale Noventa y dos Noventa y dos Noventa y nueve dólares Estamos hablando De Mil ochocientos ochenta y un pesos Ajá Allá Allá en Estados Unidos Sí, sí, sí Aquí Aquí en la ciudad de México Aquí en la República Mexicana Los códigos Son de mil quinientos Son mucho más económicos ¿Sí? Sí Él está haciendo el pago Porque tomó El segundo paquete Que es que se le iba a barra El dinero Hasta su casa de usted Hasta allá El corral de los tres reyes Ajá Ahí en el Ahí en el ¿Cómo se llama? Alguien mío Aquí lo tengo Ajá En el En la Guisacera Exactamente Ahí en la Guisacera Entonces yo tengo que Llegar hasta su rancho De usted Pues Se lo tengo que entregar En sus manos Señor mío Porque él le está pagando Allá para que se le haga El servicio completo ¿Me explicó? Perfectamente Claro Porque él pudo haber Este depositado el dinero Pero le iban a cobrar más Le hubieran cobrado Aparte de los ingresos Que le quitan a la Secretaría Siendo interés En tu público Ahí en los Estados Unidos Que son 22 mil 110 pesos Le hubieran cobrado Lo del envío Y estamos hablando De que hubieran sido Como unos 11 mil pesos O sea De 200 mil Le hubieran quitado Como 34 mil pesos Y yo creo que es injusto Señor Nosotros Estamos para ayudar Al paisano No para perjudicarlo ¿Me explicó? Eso está muy bien Licenciado Que Cristo Nuestro Señor Lo proteja Y le dé muchos años de vida Porque gente como usted Yo nada más estoy listrando Que me manden un correo De la Unión Americana Que ya se liberó el dinero ¿Sí? Con el pago que hace su sobrino De la liberación del dinero Aquí en la Ciudad de México ¿De acuerdo? Yo me voy a volver a comunicar Con usted Yo le calculo Que como En unos 15 minutos Salgo mucho Porque yo voy a salir De aquí para allá De ahí de Cuernavaca Para la Bustachera ¿Cuánto hago jefe? A Cuernavaca A Cuernavaca A una hora y media Ajá Pero de ahí de Cuernavaca A la Bustachera ¿Cuánto te un pago? Pues más o menos Yo Los de tres horas Y media ¿Cuánto hago jefe? No, no, no Yo de aquí de México De mi hijo De aquí de la Ciudad de México Hasta su rancho ¿Cuánto hago? No, pues de México Pues póngale otra hora Como cuatro horas y media Me aviento Como cuatro horas y media Aproximadamente Como cuatro horas y media Sí, porque de Cuernavaca Es para adentro No, para la sierra Sí, sí Para adentro Para adentro Hasta el fondo Sin nada de doblar Todo derecho Ok Mire, cualquier cosa Que yo me lleve A extraviar sobre carretera Yo llevo un GPS De todos modos Ajá No, claro que no Nosotros Como le digo a Chimino Nos distinguimos Por nuestro carisma Y nuestra caridad Ajá Pues estoy esperando Que nada más Menden el correo De la Unión Americana Señor Para yo volverle a marcar Y decirle Que yo ya voy Para Cuernavaca Yo le calculo Estar con usted Como a las cuatro De la tarde Sí Ajá Entonces Yo me imagino Que su sobrino Va a llegar con ustedes Ya 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 O sea Estoy diciendo Más o menos Una idea Llegarían ahí Con ustedes A su casa Como a las seis Y media de la tarde A las seis Ajá Seis y media de la tarde A lo mucho Yo le calculo Que ella estaría con ustedes Pero no sé Si lo vayan a ir A esperar Al aeropuerto De Morelos Sí, ahorita Eso nos vamos a poner De acuerdo Para que usted también Porque si va muy cargado Jefe Va muy cargado Ya estamos listos Ya estamos listos Choyo Ya está listo Con la camioneta Ya está Ya está El torito Ya está Para que usted Si viene también Va a ver Cómo se come Y cómo atendemos Aquí a las personas De fuera ¿Verdad? Va a ver Cómo Unas memelas a mano Esponjadas Y una coca bien fría Sudada No ¿Para qué le digo? Ay, ay, ay ¿Para qué le digo? Licenciado Ya le me diga Porque me he almorzado Oiga Mire, pues nomás Pues aquí Aguántese Aquí va a ver Como la carisma Y el sabor Del torito Que preparamos Bueno, pues A mí no me paguen Con dinero Ni me paguen Ni siquiera con comida A mí regálenme Su bendición Cuando yo me regrese A mi México Y vamos a estar en contacto Si de algún día Algún día Me vuelven a necesitar Señor Siempre los voy a estar apoyando Considérame un amigo Incondicional Hambre, gracias Gracias Licenciado Nosotros también Para servirle Don Francisco Aquí estoy a sus órdenes Licenciado En lo que pueda Ahí estamos Bueno, pues yo nada más Espero que me marquen De la Unión Americana Si por alguna razón Está viviendo Don Francisco Si Si por alguna razón Ahorita yo lo voy a checar Bien a qué hora sale De allá El vuelo A qué hora llega A México Y a qué hora llega Él a ir al aeropuerto Internacional de Morelos ¿Estamos? Si, estamos Entonces Yo le voy a volver A marcar a usted Para darle bien Todos los datos Que no se me desanime Yo voy a estar Al pendiente De la llegada De su sobrino Y no por lo que me ofrecen De la comida Sino porque también Soy conciudadanos ¿Se entiende? Si, si Y desafortunadamente El señor Trump Como usted le dijo Ayer el maripito Dejo Lo tienen del otro lado Si No los quiere para nada No los quiere el maldito Entonces Con todo respeto Se lo digo Perdóneme la expresión Pero ese güey Se quiere quedar Con mucho dinero De nuestros paisanos Y bastante Se puede De ellos Para levantar Una construcción O lo que sea O cosechar Para que el traje Porque es la verdad Pero no lo vamos a permitir Licenciado Con gentes como usted Esas queremos Que ayuden a los paisanos Y al pueblo Ya le dije yo Su dinero sale íntegro Si por alguna razón Su muchacho Su muchacho Su sobrino No encuentra todos los códigos Allá en la Unión Americana Ustedes le pueden echar la mano A pagarlos aquí en la Ciudad de México ¿Se acuerdan? Ajá Pero esto es la reserva De que no los encuentren Le voy a decir ¿Por qué? Porque después de que pusimos El nuevo emblema De ayuda al paisano Gracias a Dios Nos ha ido muy bien ¿Qué dices, señor? Hace muchísimo trabajo Tan solo ahorita De las 5 de la mañana A la hora Que son casi las 11 Hemos mandado 16 camionetas A diferentes destinos Que han sido Querétaro Ha sido a Toluca Ha sido a Pachuca Aquí dentro Del Distrito Federal Ha sido a Pueblo Escobedo Querétaro A San Juan del Río O sea Tenemos bastante trabajo Gracias a Dios Bendito sea Dios Cristo nos del Señor Pero yo esta llamada La tenía pendiente Desde ayer Entonces yo no pude Haber salido a dejar Algún otro envío Hasta no Vamos Hasta no felicitar Este asunto Con ustedes ¿De acuerdo? Ah, háganme un favor Bien grande Tenga bien cargado Su celular de pila No se llama a la gente Sí Porque Si no me contestan Aquí en casa Le voy a marcar A su celular Para que lo tenga Bien cargado Aquí vamos a estar En la casa Porque el celular La verdad Casi no lo usó Si lo usa pues Un chamaco Pero casi no Aquí estamos Aquí vamos Está al pendiente De la llamada Licenciado Ok, y Juan Este Ajá Si le Juan Aquí está Este Si quería hablar Con Chimino Si me pasa Chimino Por favor Híjole Híjole No le puedo Híjole No le puedo hacer el enlace Porque él está No está Adentro de la sucursal De Los Ángeles California Como ayer Él fue a pagar Ahorita la liberación Del dinero No sé Si le vayan a marcar Ahorita Pero no sé Para qué le miento Señor Pero él ahorita Porque Juan Quiere hablar con él Si por alguna razón No hay los códigos De liberación Aquí en México Son más baratos Para que le echen una mano Y no le quiten Treinta y tantos mil pesos Al señor ¿Sale? De acuerdo Licenciado Que Dios me lo bendiga Señor Estamos en contacto Cuídese mucho Licenciado Gracias Licenciado Que Cristo Nuestro Señor Lo proteja Junto con nuestra Virgen de Guadalupe Gracias Estamos en contacto Hoy en la tarde Nos conocemos Señor Francisco Me va a dar muchísimo gusto Conocerlo Va a ver la personalidad El carisma Y sobre todo El entusiasmo Que tenemos Al recibir La gente de fuera Como se merece Como Hernán Cortés Gracias mi jefe Que Dios me lo bendiga Hasta luego ¿Está dejando Para esta esperanza De la iglesia ¿Sí? ¿Bueno? ¿Sí? Don Francisco No va a ver De sus señores El licenciado Luis Yo soy Juan ¿Quién habla? Juan ¿Me podrías comunicar Con Don Francisco Habla el licenciado Luis Fernando De Telecom Telegrafos En dos especiales En la ciudad de México Ajá Espérame Sí, gracias Mirá Espérame Francesco Francesco ¿Eh? Hablan Ahí voy ¿Sí? Francisco ¿Sí? ¿Qué pasó Licenciado? Ya le tengo La hora exacta En que sale Su sobrino Allá Perfecto Sale exactamente A las 12 A las 12 Con 45 De la tarde Ajá Llega aquí La ciudad de México A la 1 Con 20 minutos Ok Nada más A las 2 De la tarde Con 20 minutos Perdóneme ¿Van de? Sí A ver De ahí O sea Llega aquí A México A las 2 De la tarde Con 20 minutos Ajá A las 2 Con 20 Llega a México Ajá Ahí le van a hacer Una revisión Nada más Porque tienen que hacer Escalar en México Sí De ahí Yo le calculo Que estarán Unos 20 minutos Y a las 2 De la tarde Con 40 Sale de México Para Cuernavaca Y en Cuernavaca Están A las 2 Con 55 Son 25 minutos Vuelo Para que ustedes Me esperen Ayer en el alojamiento ¿Sí? A esa hora Como a las 12 Y media de la tarde Ok Pues ahorita Vengo licenciado Voy a traer gasolina Aquí con mi vecino Y me voy a ir Con Choyo De una vez ¿Con quién? ¿Cómo se llama Ese muchacho? Choyo 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 Así le decimos Choyo A ver ¿De qué tiene mi nombre? C-H-O-Y-O Choyo ¿Y cómo se llama? ¿Por qué le dicen así? Es que no le gusta Su nombre ¿Cómo se llama? No le pusieron Nombre de mujer Y pues no le gusta Ese nombre Pues ¿Cómo se llama? Rosario 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 Y no le gusta No le gusta Que le digamos A este Chayo Pues mejor le decimos Choyo Ah ya Le pusieron nombre De mujer ¿Usted cree? Así son De los pueblos Después nos va a echar Usted la mano Licenciado Para que nos cambie El acta De su nombre Si se le puede echar La mano Si nos puede echar La mano Ya Si tengo Tengo bastantes Contratos Salían Arcos de Belén En el registro En el registro Civil Si porque Si porque Ya le dije Ahorita que está Saliendo el tema Que usted Licenciado Pues me acordé Digo A ver si se puede Arreglar su acta Que se le ponga Su nombre Pues porque No le gusta Mero el carajo ¿Y ese es el arreglo En dos Tres horas Sí Ah rápido Arajo Bien rápido Pues yo no voy a detener Palacas Eso sí Pues eso sí Voy a hablar con ese Ese nos va a llevar El que nos va a prestar Su camioneta En esa vamos a llevar Las cosas Y ya lo dejo Lo dejo Pues yo nomás Estoy esperando Que me marquen De allá de Los Ángeles Pues yo nomás Que me digan Que ya están No me voy a parar Yo hago Yo hago unas tres horas Y media De camino Oh sí Licenciado Muy bien Porque sí Le ponemos un poquito De pie al acelerador Pero con precaución Eso debe ser Cuidado No tan Tan rápido Licenciado No tan rápido Con calmita Nada más Usted no se preocupe Primeramente Dice vamos Comiendo allá Al corral De los tres reyes Para que vean Lo que es comida Lo que vean Lo que es comida De pueblo No de ciudad De pueblo Ok licenciado Cristo Jesús Chimino ¿Qué crees? ¿Qué crees Chimino? Atribillaron a la mami ¿Acribillaron a la mami? Sí Estuvo feo Dicen Apenas pasó la madrugada Eso No me digas No Y ahora pues Apenas nos acabamos De enterar Ves que ya fue Ves que ya fue Tu tío ya con sollo Para lo de la camioneta Y ya le dijo Que se chingaron A la mami Híjoles Ahora pues Estamos viendo Cómo pues Híjoles Allá con ustedes Por eso De las dos y media Tres de la tarde Pero ya estoy haciendo Mi trámite De los códigos Por eso te digo Que me pases Allá a mi tío Pasa Más Si yo Francisco Espérame Porque mira Está pelando El toro Está pelando El toro Mira Chimino Hijo No te habrás hecho Tatuajes Allá en Estados Unidos No te habrás hecho No te habrás hecho Tatuajes Chimino Porque ya sabes Cómo es tu tía Cuca No te habrás hecho Tatuajes Hijo Mira Si traes tatuajes Si traes tatuajes Mejor ponte una sudadera O una chamarreta Porque si te llega a ver Tu tía Cuca Se va a enojar Se va a enojar Chimino Yo traigo una chamarra Tipo de esas Como las que traen Nuestro pariente Nuestro Esa De las de Como del champo Esas chonchotas De las gordas Traigo una chamarra Esas de las chonchotas Me hubieras comprado Una hijo Aquí se me Mejante frío Que hace Yo nada más Tengo ahí Una chamarra Ya bien viejita Ya está toda rota Ya ni me cubre el frío Hijo Me hubieras traído una Como veinte chamarras De esas Veinte Veinte Chamarras De esas De las tontas Como las que traigo Llego dos Dos pacas De ropa Llego ocho Pasayos Ya hace tres Las cosas Llego tesis Arajos Pero por eso Te estoy diciendo Porque ya estoy haciendo El trámite De mi dinero Ya lo estoy haciendo Ya voy a pagar los códigos Para enviártelos Por eso te quiero que me pases A mi tío Francisco Espérame Porque está pelando el toro Espérame tantito Porque está pelando el toro ¿Quieres hablar con él? Hay para que le digas al chollo Que también al rato vayan por mí Para traernos las cosas Ya le fue a decir Tu tío Ya le fue a decir A chollo Y yo te iba a decir También Como ya está Te digo Pues que es Tu tía Pues ya está mejor Y pues se puso a llorar De que sabe que vas a venir Y luego como nos habló Tía Rafa Que también dice Que ya va a llegar Al rato Como a las 7 de la noche Le dije Pues hijo Que hacía también Ahí pues Un xoxocostle O Hay La tola de vaporú No sé si a ti te gusta El xoxocostle No, no sabe Ella no sabe Que vienes hijo No, no se vayan a decir A nadie Que van a recibir dinero Que les voy a mandar Esta cantidad Nadie sabe Hijo Solo tu tía Cuca Pero porque Estábamos matando Al toro catalino No, no la hace Mi tía cuca Es mi tía Y es mi familia Ella como quiera Ok Pero los demás Ya no me digas Que van a recibir dinero Ni que voy para allá Ok Y entonces Ya no me dijiste Hijo Si entonces Que haga El xoxocostle O el atole de vaporú El cual El xoxocostle O el atole de vaporú No, el atole El atole De vaporú Ajá De vaporú Ese te gusta El atole de vaporú Hijo Ajá El atole de vaporú Pero estás seguro Sí Dese Y como hace un rato Habló Tía Rafa Que también va a llegar ¿Tía Rafa? Tía Rafa ¿Tía Rafa? ¿Sí te acuerdas De tía Rafa? Rafa más o menos Ella Ella va a venir También va a llegar Como a las 8 de la noche Más o menos Más o menos Más que ya está bien flaquita Tu tía Rafa Aquí entre Aquí Aquí Mira ¿Vamos a ponerse un negocio Y otro rancho? ¿Ok? Aquí entre nos Mira Chimino Aquí entre nos Se puso muy mala Se puso muy mala Tía Rafa Es que un día salió en la noche ¿Cómo te? Salió en la noche Tía Rafa Y se espantó Bien feo Le pegó la diabetes Le pegó la diabetes Dice que según ella Mira Según dice que ella Pues tú ves que aquí Está todo bien sólido Y esta tía Rafa Dice que vio a un Nahual Entonces se espantó Yo le dije ira Yo le dije ira Rafa No te creas Era un animal Y me dijo No Era un Nahual Y entonces A mí se me hace Que de ahí empezó Con la diabetes Y ahorita Ya está bien flaquita Está bien flaquita Ya está bien flaquita Trista Chimino Pero puro huesito A mí me da una tristeza De verla Nada más Y es lo que nos falta El dinero El dinero Para poder curarla Necesita medicamento Eh Chimino Mira Acá entre nos Ahora sí Que cuando yo lleve Y así como tenga Mi dinero Les voy a pagar Un buen doctor Allá a la tía Cuca Y a la tía Rafa Ok Pero guárdame Guárdame ese secreto Ok Primero yo esto Lo va a salir bien Y al rato llego por allá Pero yo no Mira Chimino ¿Sí? Ya casi acaba ¿Ya quieres hablar con él? Sí Quiero hablar para explicarle Ya de que ya Voy a viajar Y de que ya Ya va a quedar Es como mi beneficiario Y ahorita le va a marcar La licenciada O el licenciado del hueste Ah no el licenciado Ya le va a explicar Como y en que momento Y en que tiempo Llega la camioneta Allá al rancho Entonces vas a llegar Aquí como a las 3 Ajá Llego ahí con ustedes Como por eso De las 4 O 5 De la noche Mientras En lo que ustedes Llegan por mí Al aeropuerto Yo llegaría Como por eso De las 2 y media 3 de la tarde Allá a México Y las cosas Págame Ya me dio Francisco Para tocarle Porque yo voy a pagar Los códigos Ah sí Espérame Ya casi está terminando De bien Espérame Más vale Más vale Que te traiga Llevo 20 chamarras De esas chonchotas Llevo 2 pacas De ropa Carajos Llevo varios Llevo como 30 pares De tenis Llevo 8 pantallas Y pa que tantas cosas Tú Chimino ¿Cómo? Pa que tantas cosas Tú Chimino Porque aquí me lo vendieron En un loter Es muy barato Y pues ahora sí Que cuando llegue por allá Las vamos a vender Las vamos a quedar Con unas cositas Y las demás Lo vamos a vender ¿Vale? Entonces se prepare El doctor De Mapuru Ah el ator De Mapuru Ahí hay dulces son El sosocostle no No el sosocostle no El de Mapuru Dulces son Dulce Ah hijo Y si compraste El fertilizante De veras Sí Traigo el fertilizante El insecticida El tamarín Desde el 360 Y la urea blanca Y negra traigo 380 hijo 380 te dije Ah 380 380 Ah arajos Me has cambiado Chimino Ahorita que voy a comprar Los códigos La voy a pasar A cambiar por 380 Ok Porque aquí traigo Los tickets De la compra Ahorita le voy a decir Que estos no me sirven Y que ahorita voy a ir A hacer el cambio De la urea Ahorita va Carajos Chimino Carajos ¿Cuánto compraste De insecticida? No conviene Que más tarde falta Para de una vez Compratelo Señorita llevártelo Dicen aquí la gente Puede ser No me creas Dicen la gente Que ahora le están Echando aspirinas Que son como Unas pastillas ¿Aspirinas? Ajá Que le están echando A la milpa Para que nazca mejor Pero Yo no sé Que cosa es eso Hijo Si no sé Ahorita que voy a comprar Los códigos Y a la otra Los voy a checar ¿Ok? Ya se desocupó ¿Qué haces el disco? Ya Ya se desocupó Hijo A ver Pásamelo Entonces Si ya termino Hijo ¿Qué pasó? Así que vamos Aquí te esperamos Mira rápido De rápido Cuando te reparo El insecticida El raticida El tamarindo Del 380 El oreo blanco Y negro Y las aspirinas Raticidas No Hijo La raticida Si no tenemos Ratas Acá Ah Ya Bueno Carajo Chimino No me estás poniendo Atención Ya compré Un costal De esos Para ver Que nos sirve ¿Ok? Aquí no hay ratas Hijo Ya sabes Aquí están Los perros Y ellas Los torreteran Aquí no hay ratas Ya compré Un costal Al rato Lo vendemos Pásame Ya mi chico Francisco Espérame Te viene Chimino Gracias Y primeramente Ya al rato Nos estamos viendo ¿Ok? Así quedamos Entonces Chimino Ok Así quedamos Juan Cuídate mucho Y muchas gracias No Vaya Conmigo Y por regalarme Un poquito de tu tiempo Al rato primeramente Dios Pues vamos a echar Allí unos tragos Ahí estamos pues Hijo Te voy a pasar A tu tío Francisco Sí Gracias Ahora pues Francisco Sí Bueno Te hablan Sí Bueno Ya Si mismo Bueno ¿Qué pasó? Ah perdón Hijo Es que estoy aquí Pelando el toro Ah ya Tío Francisco Ajá Ya está bien Mira tío Te digo Ya voy Este Ya vi Si tienes filo En tu teléfono Pues más o menos Más o menos Lo que es Más o menos Bueno está bien Sí te digo Porque voy a ir a comprarlos Ya voy a ir aquí a la tienda Del Clay Mall Porque ya el bolo Ya lo tengo encima ¿Ok? Hoy viejo para allá Hoy llevo en la noche allá Ajá Aquí vas a comer tus memelitas Pero primero va a llegar mi dinero Ahorita voy a ir a comprar los 8 códigos Tío Para que ya llegue mi dinero Y le den salida a la camioneta de valores Para que arriba allá al ranchería ¿Ok? Muy bien hijo Muy bien Ajá Yo espero tu llamada Bien abusados ahí con la llamada Porque ya te van Ahorita te van a marcar Y te van a decir En qué tiempo llegan Ok Te voy a comprar los 8 códigos satelitales ¿Ok? Ok Yo espero aquí Órale pues Bien abusados ahí con la llamada Porque voy a comprar los códigos Y ahorita te van a marcar ¿Vale? Ok Muchos códigos tío Lo que tengo que comprar Cada código allá en México Vale 1800 Pero yo traigo dinero Yo los voy a comprar ¿Ok? Esto es para que llegue ahí el dinero Ahí con ustedes Entonces No me despido Échame tu bendición Para que salga bien con los códigos Salga bien de vuelo Y primeramente Lleguen mi dinero Y al lado estoy con ustedes Yo también Échame tu bendición Muy bien Sí Claro que sí A ver Ponte de rodillas Yo hijo Te deseo que todo vaya bien En el nombre del señor Todo va a salir bien Primeramente Dios Nuestro señor Cristo Jesucristo Te va a proteger Y te va a guiar Juan 3 16 Yo con él puedo todo Sin él nada Si uno vive mi mando De sus servicios Desde la juventud Este llegará Hasta su ingrato El periodo Hijo Tienes mi bendición Muchas gracias Que también Que Dios me los cuide Me los acompañe Y me proteja Como siempre a mi familia Ok Entonces Bien abusados Yo soy con la llamada Del licenciado Voy a comprar los códigos Y pues primeramente Dios al rato Nos vemos ¿Ok? Ok Por eso Que ya no hay en existencia Solamente los encuentro Hasta dentro de 24 horas Pero yo ya pasé Los primeros cuatro Me hacen falta Cuatro códigos Dios Ok Hay que esperarnos Entonces a las 24 horas Ajá Ok Yo traigo Yo traigo mi vuelo Yo traigo mi vuelo Y yo viajo para allá Entonces vamos a esperar Hasta mañana Otra vez No Está bien hijo No te preocupes No te preocupes Tú con calma Y nos amanecemos Mira Francisco Tío Pero mira Me estaba explicando Licenciado ¿Eh? Ustedes también pueden Hacer la compra De los otros cuatro códigos Allí en México Ajá Y mira Pues todavía ni llego Y ya te estoy dando lata Quiero ver si me puedes Echar la mano Ya para viajar hoy Tío Ya para que no se me pierda Otro día Pues de echarme la mano De comprar los otros cuatro códigos Ajá Como llegue mi dinero Tío Agarras el dinero Que me estás prestando Y los 18 mil Que yo te estoy regalando Tío Ajá ¿Ah? Pero ya para que hoy viaje Entonces puedo Te estoy diciendo ¿Crees que tú me puedes Echar la mano De hacer la compra De los otros cuatro códigos Y así como llegue La camioneta Con mi dinero Agarras el dinero Que me estás prestando A los 18 mil Que yo te voy a regalar Y más así En mi dinero Por favor Ok Entonces yo aquí Espero la camioneta Ajá Pero si crees Y me puedes Echar la mano De ahí De comprar los otros cuatro códigos Y me puedes Echar la mano ¿Cómo no? ¿Cómo chingados? Me hacen falta Cuatro códigos Tío Ajá ¿Cómo no? Porque yo no voy a encontrar Aquí en la Unión Americana Cuatro códigos En existencia Ajá Mira entonces ya como te digo Yo ya voy a abordar mi vuelo Y ahorita te voy a dejar De autorizado De que efectivamente Tú vas a hacer el pago De los otros cuatro códigos ¿Ok? ¿Y dónde los voy a comprar? Y ya ahorita te va a marcar Porque yo no sé Donde los vas a comprar Pero eso me explico Pues yo tampoco ¿Dónde los voy a comprar? Acá en el rancho No hay nada No hay tiendas El licenciado ya te va a marcar Y te va a explicar Cómo y dónde Hacas el pago De los cuatro códigos ¿Ok? Pero entonces Ya voy a abordar mi vuelo Ya me van a revisar El equipaje Y pues primeramente Ya hace al rato Nos estamos viendo ¿Ok? Bueno primeramente Nuestro señor Digo Francisco Voy a dejar de autorizado De que tú vas a hacer La compra De los otros cuatro códigos Existentes Ajá Se les llaman allá Notas Allá en México Pero entonces ya te va a marcar Ahorita el licenciado Y ya te va a explicar Cómo Y dónde hagas el pago ¿Ok? Ok Y ya cuando llegue mi dinero Tío Agarras el dinero Que me vas a prestar Y agarras los 18.500 ¿Ok? Y más también mi dinero ¿Ok? Pero ahorita nada más Vas a ir a hacer la compra Y el pago de las notas De los cuatro códigos Que más hacen falta Y ya cuando llegue el dinero Agarras el dinero Que me prestas Más los 18.500 ¿Ok? Ok Don Francisco ¿Cómo hable usted? Soy yo Juan ¿Quién habla? Habla de ingeniero Fernando ¿Me puedes comunicar? No es mucho molesto Con don Francisco Pero ya no tiene batería El teléfono Ya no me manda el celular Por eso me puedes comunicar Con él ¿Se lo puedes dar? Ah sí Ahorita viene Porque está pelando El chile El de este entorno Vámonos A tú lo espero ¡Ayme! Oiga Conécteme su celular Por favor No se me va a acabar la batería O que ponga a cargar El teléfono de su casa Por favor Licenciado Licenciado Señor Francisco ¿Cómo está usted? Bien bien Aquí estamos Oiga don Francisco Tenemos Bueno entre comillas Literalmente hablando Tenemos un problema En la Unión Americana No hay Códigos de liberación satelital Miren No es culpa de Chimino Ni no es culpa de usted Ni culpa de nosotros Que no los haría En la Unión Americana De alguna forma Yo lo voy a ver Como mexicano que somos ¿Vale? De alguna forma Lo quieren chingar Porque viene bien cargado El señor O sea No lo pueden chingar Porque él trae notas de allá De todo lo que trae ¿Se me entiende? Ajá A ver don Francisco Aquí hay un asunto Me están me poniendo Me están mandando un correo De la Unión Americana Que usted le pueda hacer El favor a su sobrino De pagar Aquí en la Ciudad de México Los códigos de liberación satelital Que ahí saltan Él nada más Consiguió cuatro Yo aquí En la computadora Que tengo De telecom Telegrafos Nada más me liberan La mitad del dinero Y no puedo salir Y no puedo salir Con esa mitad Tengo que salir Con la totalidad O sea Él me libera Cinco mil dólares Pero yo le tengo Que entregar Lo que son Los diez mil dólares Pero en pesos mexicanos Pues son Ciento noventa y dos mil Doscientos ochenta pesos ¿Me explico? Como le repito Él sale al cuarto Para la una de la tarde De allá De la ciudad De Los Ángeles Él tiene que abordar El avión En aproximadamente Treinta minutos Tiene que estar antes Hasta donde Tengo el correo Por parte de mi compañero El señor Zárate Que está en la Unión Americana Donde está su sobrino Que es el que le está echando La mano Él allá A él ya le pasaron Todas las aduanas De su equipaje No hay ningún problema Con su equipaje allá ¿Ya me entendió? Ahora Aquí el asunto Es de que si ustedes Pueden hacer el pago De los otros cuatro códigos De liberación satelital Aquí en México Le voy a decir por qué Necesitarían hacerlo Lo más antes posible Porque Miren Independientemente De que me va a invitar Usted una asesina riquísima Sí, no, bien buena Y una salsa molcajeteada Hijo Ya ni me diga Porque soy lo que no he comido Por llegar, eh Porque le de hambre Y le de hambre, licenciado Una salsa molcajeteada Y un pedazo No, pero bueno Y unas memelitas Pero no soy de un taco, eh Me como como tres Los que guste hasta diez, licenciado Aquí Lo que ocupamos es barriga A ver, don Francisco Le voy a echar una mano Y me voy a aventar la bronca Escúchame bien Yo le estoy hablando Le estoy hablando Como paisano Me voy a aventar una broncota Porque yo hablé con su sobrino Vía telefónica Y me pidió Que le echara una mano Para que Los de allá de Estados Unidos Los gringos No se queden con su dinero Le voy a hacer un comentario Lleva chamarras Está toda la familia Lleva muchísima ropa Para todos ustedes Y lo más seguro Es que en muchos Se quería trabajar allá Con ustedes Si hoy se regresan Yo le voy a decir bien Honesto No se va a tardar En regresar Y en gastar dinero En pasajes Que en lo que Lo va a regresar El trono Porque él es indocumentado No tiene papeles Es lo que le decía desde antes Y hasta gente Con papeles Ya la están regresando Para que me entiendan Mucha discriminación Para los mestizos Él me pidió El favor Porque yo hablé Con él vía telefónica Que le echara una mano Que él prefería Que ustedes Se quedaran con el dinero Dije 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 Señor Licenciado Dice Lo oí llorar Señor Lo oí llorar Y se lo digo Porque soy un muchacho Muy trabajador Me dijo Señor Échame una mano Yo prefiero Que mi tío Francisco Que Juan Que Choyo Que mi tío Acusta Que mi tío Rafa Que Eva No sé quién tanto Me estoy mencionando Se quedan con el dinero Toda la familia Licenciado Toda la familia Me dice Se queden ellos Con mi dinero Tío Cómo se los voy Cómo se los Cómo quiere que se Se lo queden Los gringos Licenciados Que se lo queden Mi familia Dice Para ellos Me estoy chingando Y para eso Me llevo Esos centavos Para allá Yo me voy a quedar Allá con ellos Nomás que no les quiero Quiero dar la sorpresa Que yo me voy a quedar Con ellos Para allá Para siempre Por eso Lleva varias cosas Para emprender un negocio Señor En puras cosas En puras cosas Señor Lleva él 782 mil pesos Ay jesús Aparte Pues Los 10 mil dólares Que ya mandó Y aparte Lleva él Como 3 mil 4 mil pesos En efectivo Perdón 3 mil 4 mil dólares En efectivo Que es con lo que Le permiten Dejar en el avión ¿Me explico? Mire No está pensando Ni en él Él está pensando En ustedes Señor Y sabe Que me comentó Y se lo voy a comentar Aquí como paisanos Me comentó Que iba a reponerles Esa red Con la cual Estarán Recibiéndolo Le matamos Un torito Pues Un torito Que teníamos Catalino Le pusimos Porque era Mancito El torito Y como dijo Que iba a venir Pues le vamos a hacerle Una comida Y recibirlo Como se Pero sabes Pero sabes Que dijo Que le iba a comprar Dos toros Miren Aquí yo les voy a echar Una mano Tamborrito Tamborrito No salió Salió A la escuela Pero Eso le voy a esperar A trabajar Aquí conmigo A Telecom Este sí me hace Muchos envíos A ver A ver Le voy a echar Una mano Y quiero que usted Me eche una mano ¿Sale? Ahí le va Cada código Cada código De liberación Satellital Aquí en México Vale 1.500 pesos Serían 6 mil pesos Que estoy teniendo Tendría que pagar Pero Ahí le va Yo le voy a echar Una mano Tanto a usted Como a Chimino El pago que usted Va a ser de 6 mil pesos Va a ser momentáneo Porque se los voy a regresar Nada más es para que me liberen La computadora La salida del dinero Si yo me espero A que ustedes hagan el pago Para empezar Me voy a llevar De 3 a 4 horas En llegar con usted Lo que puedo hacer Escúcheme bien Para ahorrar los tiempos Es de que yo deje Aquí a mi secretario Y que me eche una mano Que en cuanto le llegue La liberación De los códigos satelitales Me lo mando por laptop El número de referencia Pero yo ya voy En camino para con usted Ajá Si me entiendo O sea Voy a agarrar Número Para En pocas palabras Para no hacerlo Tanta vuelta Tanta y tanta bola Voy a agarrar dinero Que no es mío Sin que me lo hayan autorizado ¿Me entiende? Porque yo hablé con su sobrino Él me pidió Que le echar una mano Que prefiero Que ustedes se queden Con el dinero A que se lo queden Los gringos Señor Son un chingo de años De trabajo Como para que de una hora A otra se los quiten Si me entiende Ahora le está pensando En usted Ni siquiera está pensando En el mismo Y si él fuera Si él fuera Godista Pues yo pienso Que no era nada ¿Se me entiende? Él está bueno Para presidente Chimino Ahí lo ponen ahí Ahora Aquí lo vamos a postular Para el presidente Ahora cuando sea presidente Me invitan otra vez Y yo le invito Los gruegos Todo gusto Licenciado Ya sabes Es bienvenido Aquí en nuestro ranchito Humilde Cenizo Pero bien de corazón Ahorita voy para allá Y no creo que voy de traje Voy de mezclilla Aquí no importa El traje Licenciado Como se necesita Acá nosotros Como se necesita Para que me haga un cachito A mi secretaria Hay un Para no regresarme Tan tarde A ver si no es chocanta Su secretaria Porque luego Está un bien chocanta Nombre Nombre Es una de las personas Más humilde Que puedo usted conocer Y yo también Es de público Eso está bien Porque luego Yo cuando voy a hacer Los trámites Al seguro Tan bien chocantes Comiendo puras hojas Parecen chivos Puros Puras lechugas No le voy a decir una cosa Ella es tal sana Dice Ella no sé Si chico Con conoce usted Ahí las estacas Seguen De las estacas En el producto Que sigue Aires no más Pues Acepto Paisana Eso paisana Ahí la trae también Para que pruebe Las memelas Aquí De mi esposa Y lo estoy viendo Ahí Ah si Si Claro Pues Tráigasela También Buenas tardes ¿Cómo está Estén? Aquí estamos Aquí estamos No pero usted está diciendo Que usted está diciendo Que yo ni siquiera Puedo ponerme Verdad ni nada De eso Al contrario Señor Yo le agradezco Como si Tengo la invitación Que me está haciendo Y usted no se preocupe No vamos a quitar Una mano Para que usted Recibe su dinero Usted no se Por qué señor Licenciado Lo manejado Porque no es Unión Y no es Como es Aquí Tiene más De 42 años Trabajando Porque no se Inicia Para que Licenciado Todas 65 años De edad Y como Te llamas Hija No me llamo Lisbeth Hernández Fuentes Mucho gusto Lisbeth Y aquí Acá está Tu casa En el ranchito Ya hablamos Con mis Sobrinos Chimino No, no, no Tampoco Vamos a atender No, no, no Aquí humildemente Tenemos Sus sillitas Aquí están Humildemente Ahí están Pero no Nada Que en el piso Ni en las piedras No se preocupe Yo me amo Todas las situaciones No se preocupe Señor Me dio muchísimo Gusto Conocerlo Tienen una Mena Una Mena Plática Con el licenciado No dijo Con el señor Por favor Para yo Entra De su dinero Por allá Por favor Me caíste Muy bien Lisbeth Ahora Si bien Estás bienvenida Te voy a regalar Un pipilo Si te gustan Los pipilos Si señor Pues ahora Que vengas Con el licenciado Te voy a regalar No Uno Dos Tres pipilitos Con todo el debido Respeto Que usted se me merece Le mando un besote Y ahorita Que lo conozca Me permite Dárselo Por favor No Encima Su mujer A ver Pero No 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 Francisco Que dice Mi secretaria Que Ha Dice Algo Pero No Escuché Lo Último Si me dijo Mi secretaria Bueno Le estaba diciendo Mi secretaria Ahorita Que llegue Le va a robar A usted Un beso Pero Que nomás No se le va a ir Encima Su esposa Aquí El que manda Soy yo Y ahorita Yo a ver Si me puedo arreglar De paso Con mis contactos Lo de chayo Lo de chayo ¿Sale? Aguánteme Usted Va a hacer Centro El grueblo Marcon 25 minutos Lo marco A las 12 y media Ojalá Lleva Un camino ¿Sale? Ok Buenas tardes Mi queridísimo Don Francisco Buenas tardes Me comunica Con Don Francisco Por favor Sí Lleva a sus órdenes Para servir La Virgencita De Guadalupe Gracias Don Francisco Le tengo Dos buenas noticias A ver Dígame Una En dos minutos Salgo yo para allá Para su casa Ahora Ya le llevo su dinero Le llevo 192 mil pesos Ay Jesús 192 mil Doscientos Ocientas Y aparte Le llevo Diez mil pesos Se lo voy a regresar Su dinero Porque el trámite Que usted Me va a hacer Nada más En lo que yo Le veo Es para que Yo le mando A una de las señoritas Que se quedan aquí Les mande Ese número De referencia Que usted me va a dar Para que yo No vaya a tener Un problema Con el banco ¿Se me entiende? Yo por la tensión Y por la amabilidad Con la que me ha tratado Usted Porque es una de las mejores Llamadas Que yo he tenido Señor Señor Que es la mejor Ya si veo Que es muy tarde Me va a tener que hacer Un cachito De una vaca Hasta le regalo Una licenciado Bueno No, no No, no No, no No, no Como para regalar Una vaca ¿Dónde me la trago En el todo De la camioneta? Ya van de camino Para el opción Ya estoy sacando El último jarrón Todavía no Es que son varios Estaba hasta abajo No, no No lo escucho No lo escucho No está sacando Que Estoy desenterrando El último jarrón Ok Bueno Eso menos Vamos para allá Para el Oxxo Miren Yo le voy a marcar En 10 o 15 minutos Para decirle Que yo no salido Aquí De mi trabajo Para allá Para que me vaya guiando Yo le voy a decir Con hogar Ya para la carretera De Cuernavaca En donde voy En el mirador Si ya vamos a hacer la curva Ahí la pera Todo eso Yo le voy diciendo Por donde voy ¿Vale? Con tu respeto Licenciado Las peras Eso si no me gustan Manzanas Guajes No, no, no Es que así se llama Así se llama La carretera Que da para allá Para Cuernavaca Guamúchiles Guajes Tejocotes Eso si Eso si Con todo gusto Yo no conozco allá Ahorita necesitamos Una platicada En el camino ¿Le parece? Ok Ok Le marco en 15 minutos Para que me diga Que yo va de camino No van Porque si Porque si mire Su sobrino ya viene Tranquilo Ya se suya Tiene que estar Arriba del avión Porque Tienes que estar sentado Media hora Antes de que despegue Si El ya debe de estar Ahorita sentado En el avión Entonces ya Ya debería de estar En el avión Nada más Vamos a pedirle a Dios Que no se caiga El chingado avión Ya le eché mi bendición Ok Que los aviones Luego se caen No, no, no No lo digan Ni jugando No lo permita Dios No, no No, no Imagínese en vez de darle una red Que le lleven flores No, pues no Licenciado Ni lo permita Dios Mire, ya no Ya no se le voy a olvidar Su celular bien cargado Ya le marco en 15 minutos Y dígame por favor Que ya vaya camino para allá Porque si no Van hasta correr Y me van a tener que dar Este trabajo ahí de siembra Pues aquí es bienvenido Licenciado Pero no Ahorita nomás Desentierro al último Jarrón Y con nos vamos Ok Llevese sus 10 mil pesos Porque los va a necesitar Ok Licenciado Ahora pues un abrazo De marco en 15 minutos Para que me conteste Si le marca Si le marca un amigo Un pariente No les vaya a decir Que voy a llevar tanto dinero Señor Por favor No, no, no Licenciado Esto nomás Lo sabe Mi sobrino Chimino Chimino Choyo Y yo Ah Nada más Entonces Un pariente Juan Usted Choyo Ah Y ahorita Que le marque Hablamos con Choyo Para que no me vaya diciendo Y a ver si lo puedo yo mandar Aquí A ver que puedo hacer A ver que puedo hacer Para cambiar El nombre Choyo Y a lo mejor Le llevo su Su regalo Ah Si pues yo le pedí De favor Para cambiar el nombre Si se puede Ahorita Ahorita No No hay problema En 15 minutos Ya me dice Que llevan Camino Yo veo eso Ok licenciado Ok yo nada más Ya Mi secretaria va llegando Con el dinero Omar lo cuento Me voy Ahorita no hay problema En 15 minutos ¿Qué? Bueno don Francisco Habla a sus servidores El licenciado Fernando A sus órdenes ¿Qué pasó don Francisco? ¿Cómo vamos? Ya vamos rumbo en camino Ya va en la camioneta En rumbo en camino Apenas vamos a arrancarla Empujarla Y nos vamos Ahora pues Ya paramos Omar Miren Para notificarles Que yo ya estoy aquí En la puerta De la edición En la última casetita Donde me revisan el dinero Yo salgo en 5 minutos Ya hasta allá Ok me voy a comunicar Con usted a la una de las tardes Para ver como van ustedes También Por cualquier cosa Aquí yo me he Ya llegando a Cernabaco Que me guía ¿Vale? De ida de Cernabaco Para allá Con usted ¿Cuánto tiempo Una ventana es? Eso sí No sé Licenciado Porque como nunca salimos Pues del pueblo Para llegar hasta acá Pues yo calculo Que lo mismo Que se hace Tres horas De los opuestos O sea A lo mejor más A ver 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 Fernando Me comunica Con don Francisco Por favor Nosotros estamos bien ¿Y usted cómo está Desenciado? Bendito sea Dios Juanito ¿Cómo marchan las cosas? Bueno pues aquí Echándole ganas Ya voy para allá Yo también Para allá Para que Me van a invitar Un taquito de res Con unas gemelas Claro No Ya está casi listo El torito No ¿Qué está quedando? Le vamos a preparar Le vamos a preparar Unas salsitas De morcadete Bien buenas Y le vamos Ya ni me diga Ya ni me diga Ya ni me diga Pero les dije A este chimeno Que de cual le gustaba Él me dijo Que quería de vaporú Ah caray ¿Y eso cómo se hace oigan? Pues con unas hojitas Que hay de un árbol Lo pone a servir Y así se le llama No pues Mira yo voy a llegar allá Con ustedes Como a las 5 de la tarde Yo creo 5, 5 y media O también Solo Coscle Pero también Para eso que no le gusta Yo quiero conocer Yo quiero conocer Lo usted es licenciado Para que a ver Que le vamos Los vamos a atender Voy para allá Señor Voy saliendo De aquí De la empresa Para que yo le llevo el dinero ¿Cómo? No me escucho El licenciado Hay mucho ruido Aquí del tráfico Aquí del tráfico Ok Que ya voy yo para allá Señor Ya viene No estás para acá Sí Yo ya voy para allá Yo ya voy yo creo Que como a las 5 de la tarde Más o menos Si están bastante lejos Entonces también Usted va a venir para acá Yo ya voy para allá Y este chimeno Ya está volando Yo ya que yo Su avión salió al cuarto Para la una Yo creo que yo Me imagino Que ya viene en el cielo Ya está volando Ya, ya, ya Ya debe de estar volando Por ahí nos vamos Por ahí nos vamos Dígame Eh, le escucho Aquí está carajos ¿Por qué? Está carajos Por la ley Está carajos Tengan mucho cuidado Cuando vengan entrando para acá Y no me diga Eso no me Todavía ni llevo Anda bien perro El gobierno Pero ¿Por qué? Pues si yo llevo el dinero Con seguro y todo Si no Eso mismo le digo Tenga mucho cuidado Eh Tenga mucho cuidado No, ya no me diga Eso no me espante Todavía ni llevo Ya me está espantando No, yo le digo Para que tenga usted Precanciones Licenciado Sí, gracias señor Gracias Bueno, porque ya se la sabe Pero usted que viene De Gabacho Pues ¿Cómo? No, yo no vengo De Gabacho Yo voy de aquí De México Para allá Carajos ¿Cómo estás entonces? A ver, mire Yo soy aquí En la subunción De México Porque aquí le liberaron El dinero Aquí le mandaron A la empresa Que yo trabajo Que es Vuestro El dinero De su sobrino Para que no le quitaran Más de 30 mil pesos Allá en la Unión Americana ¿Ya me entendió? Ajá ¿Estás usted de México también? Sí, yo trabajo Aquí en México A mí me hablaron De los Estados Unidos Y me mandaron Un correo Para decirme Que su sobrino Había mandado 10 mil dólares Porque si él se nos hubiera Traído en un avión Le hubieran quitado De 20 y tantos De 27 a 30 mil pesos ¿Por qué? Porque la Secretaría De Sendo y Crédito Público Y aparte Por decreto presidencial En los Estados Unidos No les permiten Abordar el avión Con más de 4 mil dólares Yo no sé nada de eso Yo ni le entiendo Nada de eso Para que me entiendan El Donald Trump El presidente De Estados Unidos Se lo voy a decir Como amenazó Con todo respeto Nomás quiere chingar al mexicano ¿El Trump? Ese nomás quiere chingar al mexicano Para que me entiendan Ese está loco Ese viejito está loco Igual es que él Ese viejito loco, peje ¡Ese loco! ¿Y a cuál es? Ahora que le llegue el chimino Diciéndole ok Ahora va a llegar el chimino Y le va a decir ok Ese chimino no sabe hablar inglés El cabrón ¿Quién sabe bien? Bien burrito, bien burrito Ya aprendiste Dice que no El Junior le estaba enseñando Pero que no aprendió ¡Arajos! Le dije chimino ¿Cómo eres? Pero le digo una cosa Salió bueno para los negocios Para los negocios Eso es bueno Eso es lo bueno A lo mejor no estudió mucho ¿Sabe? ¿Sabe? Pero para los negocios Es un tigre el cabrón Oiga don Juan ¿Sabe cuánto lleva su sobrino De puras mercancías Para allá para conocerles? ¿Cómo? No lo escucho bien Hay mucho ruido aquí En la carretera ¿Sabe cuánto lleva Su sobrino De puras cosas para ustedes? ¿Mochilas? No Lleva como en cosas Que lleva para allá Para conocerles O sea lo que tal De allá que está Diciendo acá para México Asciende a 782 mil pesos De fracción ¡Arajos! ¿Por qué tanto dinero? Porque trae ropa Trae tenis Trae pantallas Trae computadoras Trae teléfonos Celulares Lleva relojes Yo creo que va a poner un negocio Pero que negocio Aquí está Nada más tenemos Puro ganado Aquí es de ganado Si hubiera comprado Fertilizante Unos ahí ¿Cuánto vale un tractor Ahorita don Hans? Pues yo no tengo idea Al que sabe Es este Francisco Me imagino que ya está Como en más de un millón No, no, no Lleva tanto el mercancía Pero con el 75% De los parales Si se lo dan ¿No? Yo nomás pagaría Un poquito más ¿No? Como sea que sea Aquí es bien recibido Usted Todos los que vienen Gracias don Yo nomás voy con mi secretaria Ah, la cartera No, yo voy con mi secretaria Por eso la cartera Que decía ayer No, no sé De qué me hablan Sí, dijo este Ximino que venía Con unas carteras No, no Yo voy con una señorita Que es mi secretaria Ah Ella me está acompañando Ella me está acompañando Hasta ustedes No me viven allá Al corral de los tres reyes Ella me está acompañando A mí para dejarles el dinero Hasta allá con ustedes ¿Ya me entendió? Don Francisco Sí, sí Me lo comunica por favor A don Francisco Él habla, él habla Licenciado Es usted licenciado Fernando Soy yo Soy yo Soy yo A ver don Francisco ¿En dónde me desentuenta usted Para darle la ubicación De un boxo cercano? Ni idea licenciado Yo ya vengo de regreso A mi pueblo Va a estar Hasta una caseta Una casa amarilla Ahí está el gobierno Ahí va a ver las ambulancias Está todo Ahí se escucha El movimiento No sé si la única ventaja Que tengo yo La única ventaja Que tengo yo Es que llevo Una camioneta Fijada Sí, sí Sigue en las ambulancias Sigue en las patrullas Sí, sí, sí Ahí las va a escuchar Ahí si las encuentra Sígase todo derecho Y aquí va a dar con el rancho Todo derecho Todo derecho Sí, pero ya lo que me refiero Don Que necesita usted Hacer su pago Si no Me voy a tener Que regresar Con el dinero Sí, licenciado Pero pues mire Pues yo no me voy a arriesgar Licenciado Yo ahorita El dinero es lo de menos Y lo demás es lo de menos Porque yo no voy a arriesgar mi vida Dígale a Chimino Así se pudo comunicar con él No, no me puedo comunicar Apenas va bajando el avión Híjole, no Porque sí está feo Y si usted puede pasar ahí Todo pues adelante Aquí lo esperamos ¿Sí me escucha, licenciado? Sí, sí Mire, vamos a hacer una cosa Deje que llegue su sobrino a México Ajá Y que le marque Y usted le dice Yo me voy a regresar también A ver, mire Le vuelvo a repetir Si usted me da una ubicación En donde está Yo le busco en un GPS El Oxxo Que tenga más cercano El problema es que yo no sé Dónde estamos Pues nomás hay muchos árboles Pues ¿El problema cuál es? ¿El problema cuál es? No sé ni el kilómetro Nada Yo está pues sólido Aquí, licenciado Los cerros Nada más está pues Para de regreso O sea, anda O sea, ya lo regresaron A usted Pues me regresé Nos regresamos Todos, todos Vamos para atrás De regreso Venimos acá Pues todos los tres Y yo Se puso feo Y dije No, vámonos mejor Ahorita le ha embarcado Que nos marque el licenciado Le explicamos Está muy feo, licenciado Si usted puede pasar Con gusto Pero nosotros Yo ya no voy, licenciado Yo ya no salgo De mi pueblo Hasta que pase eso Está bien feo Está bien feo Hijo Bueno, pues ahorita Me trato de comunicar Con su sobrino Porque yo lo que Por favor Es que es lo que No sé dónde estoy Ya vengo Estoy pues sobre Mi carretera Para mi pueblo Pero pues no sé Exactamente Cómo se llame Acá pues Es una carretera Derecho Nomás Todo Todo derecho Y tal El movimiento Bien feo Y ya no Estamos espantados Si puede comunicarse Se lo agradezco Licenciado Y si no Pues ni modo Ahí después Yo no lo permitió Pero yo no quiero Que les pase Ninguno A mis trabajadores Que les pase algo Menos a Chimino Yo creo que me voy a quedar Con las ganas De la red Pues dire pues Estamos planando De embalde Que matamos A Toro Catalino Ahí está Ahora que vamos a hacer Con tanta comida Ahí Imagínese pues ¿Qué qué? ¿Mande? Díselo Del pueblo ¿Ya qué? Pues ya Aunque sea pues Porque ya no Ya no Ya nos vamos Si puede ahorita Licenciado Comuníquese Y díganle a él Por favor Y si no Pues ya A ver si él me marca Ya le voy a explicar La situación Porque está feo Está bien Francisco Que Dios lo bendiga Gracias ¿Qué ha pasado Chimino? Chimino No ya Ya venimos llegando Acá al pueblo Ya nos regresamos Porque está La balacera Como te digo Nos regresamos Y muy mal Y no le vamos a decir Nada a tu tía Porque no queremos Que se ponga mal También ella Por si tú sabes ¿Eres tú Mi tío Francisco? Sí Oye tío Eso es lo que yo Le estoy explicando Al chollo Échame la mano Con el corazón En la mano Y con todos los santitos Te lo pido tío A mí me da más miedo De que me van a querer Les contar más dinero De secretaría de Hacienda Y todo eso Échame la mano Ya se debe haber bajado Ahora sí que hay la policía Y todo eso Nos regresamos Primeramente yo Ya nos estamos viendo Para comer Pero échame la mano Juan Ahí le estoy diciendo ¿Qué pasó? Juan Que ya ni vengan Que ya no vengan Que ya no vengan Te veo acá Están las chinchas ¿Cómo dices? Es que sí Dice Chimi pues Pero ya estamos de regreso No, no, no Que ya ni vengan Que se espera ya otro medio año Esto está pesado aquí Diga pues Diga que ya no vengan Hijo Ya no vengan Hijo Pero ¿Quién habla? Yo soy Juan Mira Ya no vengas Hijo Ya no vengas Por favor Está re feo acá Estaban las chinchas Estaban los negros Y los verdes Estaban tirando No, ya no vengas Hijo Ya no vengas Por favor No te vaya a pasar algo Hijo No te vaya a pasar algo Aquí ya llevo dos escuadras Ahorita voy para allá también No, que dos escuadras No, se las van a quitar Y con eso Te van a tirar Esos son cabrones No andan con chingaderas Ya no vengan Ya no vengas Hijo Ya espérate Ya aunque está medio año Porque está difícilísimo acá Y luego mi dinero ¿Qué es Juan? ¿Cuál dinero? Pues el que estoy mandando El que mandé Que se regresen hijo Por eso va blindada La camioneta No le pasa nada O manda O manda las sacadas Y va blindada Si va blindada Está carajo Ya no Y ya empezó a caer Ahorita que aterricé Aquí en México En el aeropuerto Me dijeron que no han hecho el pago Y me lanzó la llamada Y me dijeron que no han hecho el pago Ay Jesús Entonces El aeropuerto Que se lo traigan chingados viejos Quisieran más Hijo Pero para comer Yo ya no voy para atrás Quédate otro medio año allá No Cuál difícil Más difícil va a estar Que yo voy a llegar Y mi dinero Me lo van a regresar A la Unión Americana Y voy a tener que venir Con mi chico Francisco Para acá Y voy a jatar Más de lo que hice Juan Ay Jesús ¿Y ahora qué vamos a hacer entonces? Ahora sí que Jesús Échenme la mano Por favor Se los pido con el corazón En la mano Vayan a hacer el pago De los otros cuatro códigos Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ay ya que cuca Yo ya no sé Cómo le voy a explicar A esta cuca No se vayan por esa camioneta No se vayan por esa carretera Vayan de por otra Ahorita que les explique Licenciado ¿Pero cuál otra hijo? Aquí estamos Hontado una casa amarilla Aquí estamos mero Ya nos paramos Estamos aquí mero Hontado una casa amarilla Ya nos paramos ¿Pero cómo vamos a hacerle? ¿Cómo pues? Por eso Pues es que Juan Es bien importante Que hagan el pago De los otros cuatro códigos Para que llegue la camioneta Hasta allá No se puede hacer el pago Hijo Porque ahí están las chinches Pues hacia atrás Más hacia atrás Entonces hay que ver otro ¿Quieres que le diga Licenciado Que meta en su computadora A ver qué otro Le queda cerca de la casa? No hay otro aquí Pero si quieren Dile Pero aquí ya no hay otro ¿Quieres que le pregunte Tío? Solamente pues hijo Pero cómo Ya no hay otro aquí Aquí es pura terracería Es puro cerro O sea Pero no como se fueron Al revés Ahora hacia atrás A ver si hay uno Hacia atrás Pero así que A mí es bien importante Que hagan el pago De los otros cuatro códigos Porque si no mi dinero Lo van a regresar Acá los Estados Unidos Y voy a tener que venir Con mi chico Francisco Porque yo se lo dejé A nombre de mi chico Francisco Cuando yo viajé Para acá Para México Pero qué podemos hacer Pues hijo Está difícil Ahí andan los rojos Y los negros No No Pero eso Pero hacia allá No Ahora hacia atrás Ahorita yo Voy a intentar pasar Con las camionetas Con las que me van a alquilar Para llevarme las cosas Para allá Para el rancho Pero es bien importante Juan Que hagan el pago De los otros cuatro códigos Donde les diga Licenciado Porque si no Me van a regresar Mi dinero Y voy a tener que venir Con mi tío Acá A la Unión Americana Ah si pues hijo Pero donde vamos a hacer Esos pago A ver En donde En donde estás Ahorita exactamente Estoy en una casa amarilla Está una calle Así pues Derecho Y una casa amarilla Está ¿Cómo se llama la calle? Y está un cerro Que tiene forma Como de sirena ¿Cómo se llama la calle? En la que estás Pregunta Es carretera Es carretera Está una casa amarilla Nada más Y está un cerro Como de forma De una sirena ¿Pero cómo se llama esa calle? Ahí debe de tener el nombre tío No sé cómo se llama Hijo Es una carretera Nada más Es pura terracería Ah Es pura terracería Hijo No tiene nombre Es una calle Que va derecho Para el pueblo A ver Pregunta a los de la casa ¿Cómo se llama la calle? Es bien importante tío No hay nadie Hijo No hay nadie Con mi corazón En la mano Te lo pido Me van a quitar mi dinero Yo me voy a ganar Trabajando Se me ha tenido Injuste Que te lo regresen Hijo Ya te vienes En medio año No Porque ya estoy aquí en México Y voy a gastar más de México Otra vez para Estados Unidos Y otra vez en lo que me dan mi dinero Y aparte voy a tener que pagar un viaje Para mi tío Francisco Porque ya estoy en el dinero No es mío Juan Entiéndeme eso Ay Jesús Entonces ahora ¿Qué vamos a hacer? Por eso te estoy diciendo Juan Por eso yo viajé En los Estados Unidos Y le mandé el dinero A mi tío Francisco Es por eso que ustedes Iban a hacer el pago De los cuatro códigos Que me faltaron Juan Entiéndeme Juan Pero entonces Ahora que vamos a hacer Juan Lo que tenemos que hacer Tienen que hacer el pago Y en lo que ustedes le hacen Yo ya hice idea Ya la casa Ya para que llegue la camioneta Mira hijo Mira Chimino ¿Qué pasó? Mira Pero por qué mejor No llegas tú primero aquí Y ya después que llegue la camioneta Y ya vamos a hacer el pago Porque no llegué tan fácil Porque el pago Lo tenían que haber hecho ustedes Por eso mismo Es por eso que yo llegué Con toda confianza Y con toda tranquilidad Pero ahorita que yo Guardé aquí el avión Aquí te aterricé Me dijeron que no han hecho el pago Ni un correo Y me lanzaron la llamada Con ustedes Ay Dios De embalde Matamos al toro catalino De embalde Todo el toro de vaporú De embalde Toda la cajeta Toda la cajeta Ahí que hicimos de salsa ¿Qué vamos a hacer con tanta carne de candalino? Juan, me escucho Por eso tienen ahí mi dinero Chimino ¿Cómo ven a encontrar? Chimino ¿Qué pasó? No te escucho hijo Ahí me escuchas yo Juan Ya, ya te escucho ¿Qué vamos a hacer ahora con tanta carne? Hijo Luego ya hicieron todo La tole de chonocosta Y todo de vaporú ¿Qué vamos a hacer hijo? ¿Qué vamos a hacer? Ya está espantado este chollo Está bien espantado Ah, es el que Juan se espanta Más me espanto Yo de mi dinero Que me van a quitar Esa cantidad Yo no la había visto Ni en sueños Ay Dios Dios ¿Qué vamos a hacer? Dios mío ¿Por qué nos mandaste Esta maldición Dios? Pablo ¿Eh? Entonces como ves Bueno así era entonces De regresarse Y de hacer el pavo Porque si no No va a llegar Hasta la neta Es bien importante Que ustedes hagan el pavo Chimino Hijo Chimino Ya estamos llegando al pueblo ¿Cómo? Ya estamos llegando al pueblo Y luego entonces No lo van a hacer Y está la banda Llegó la banda Está la banda Aquí en el pueblo No lo van a hacer La mano entonces ¿Eh? No va a dar La mano entonces Pero como le vamos a hacer Hijo Pues también te dije Puedes caminar Y me quedo Francisco Juan Espere Muerda te la paso ¿Eh? Mira pero ya ni vengas mejor ¿Quién es? Es Chimino Es Chimino ¿Eh? ¿Eh? ¿Chimino? ¡Chimino! ¿Qué pasó aquí Francisco? Ya regresamos al pueblo Y nos encontramos Con la novedad De que ya está la fiesta Ajá Y luego con la novedad De que nomás no puedo llegar Y me muero ¿Estás en fiesta verdad? Pues mira pues Ya está aquí la fiesta Aquí Hasta parece que está festejando Que no voy a llegar Y que voy a estar No Es el otro vecino Tiene fiesta Ay Dios ¿Qué? Es el otro vecino Ya está Ya llevan ahí Los guajolotes Cargando Y los panes Mira tío Si no vas a meter la mano No vas a hacer el pan Es descuento Ludovina Ya acaba de llegar Mira Chimino Yo te voy a decir algo Yo no quiero regresar Porque está bien feo La balacera Ahorita ya regresamos Pero no pa' ir Mira Tengo un gran fijo Escúchame Escúchame ¿Qué? Yo ya le dije Aquí a México Ya está bien En el aeropuerto Pero le estoy explicando a Juan Que el dinero no es mío Que el dinero es tuyo Y tú vas a tener que venir A los Estados Unidos A sacar mi dinero Conmigo Ajá El que no es Que me pago ustedes De los cuatro códigos Que me hicieron falta Ajá ¿Qué me escuchaste? Si te escucho Pero el problema Es de que te digo Que ya no quiero salir Entonces Le van a descontar Los 30.000 pesos Y me dice Voy a gastar Más de lo que dice Aquí el dinero Si yo lo entiendo Entonces Yo todavía me llego Y me notificaron En la sola llamada En mi funcionario Contró Que también Los otros pagos De los cuatro códigos Y tú ya estamos A la mitad del camino Pero pues ira Pues a ver Ahora yo ya no Me regreso Chimmy Yo te diría Mejor Que te pongas A trabajar Ajá Verlo mejor Por eso No voy a poner A trabajar Porque mi dinero Lo tienes tú Ya ni es mío Tengo que ir a liberarlo Contigo Quiero Chimmy Ajá Por eso Por eso Entonces ¿Cómo vamos a hacerle? Pues esto es lo que tenemos que hacer Tío Ya lo que me da mucha pena Pero yo no te llegué a pedir el favor Pero pues ira pues Ira pues Lo que tenemos que hacer Es que tienen que hacer el pago Tienen que hacer A fuerza La gente me pago a ustedes Porque yo eres Tienen que hacer Te voy a decir una cosa Chimmy Ajá Suerte para la próxima Mi hermano ¿Cómo? Suerte para la próxima ¿Por qué? ¿Ya lo escuchas? Ya lo escucho Que está rojo Suerte para la próxima No caímos en tu trampa ¿Cómo? No caímos en tu trampa Suerte para la próxima ¿Por qué? Que ya se lo habían creído ¿No? De que ya vamos a tener 6 mil ¿No? No somos nosotros Somos Pedro y Pablo Aquí estamos también En la prisión Igual Aguantaron mucho eh Desde ayer Le seguimos la corriente ¿Si se la creyeron? ¿Cuál presión? Somos parientes de aquí De Atlacholuaya La grande de aquí De Morelos ¿Y quién eres tú? Nicolás Bravo No ¿Quién sabe qué nombre De qué hombre Vale Pásame No ¿No entiendes Que es una broma? Yo me llamo Chimmy Yo soy Máximo Muy bien Máximino Pues ahí estamos En contacto ¿Ahí vienen con galles Y con gallinas Y con morregos Y con kilines ¿Tienen qué? Tenemos más libertad Oye la banda Quisiera que estuvieras Acá con nosotros Pásame Siempre había deseado Que me llamaran Para seguirle la corriente Y hasta que lo logré Hasta que lo logré Es que lo que pasa Es que el perro Tiró el cable Y jaló El cable del teléfono Y azotó Y ya no quedaba Y por eso Las llamadas No entraban No entraba No entraba la llamada Con razón Sí porque yo marcaba Y sonaba como ocupado Sonaba como si El teléfono Estuviera despergado Y tú ¿Cómo está tu señora? ¿Cómo no está? ¿Cómo? ¿Ya parió bien O se complicó? No Sí, sí Sí salió Sí salió Bien Sí parió bien ¿Y qué crees que tuve? Pues es lo que queremos saber Fue un varoncito Tío Ahí está Era pues Que lleve la sangre El apellido Deja Otro cheminillo ¿Verdad? Sí Pues sí Porque me estaba explicando Una licenciada de aquí De Westerfield Que en todo caso De que yo viaje tío Y no consigo un beneficiar Me van a descontar La cantidad de 20 22 mil pesos Y pues la verdad Están bien locos Yo este dinero Pues tú sabes Me lo he ganado Justo Como Dios De mi frente ¿Verdad? No pues el sudor El sudor es el que habla Exacto Y pues ahora sí Que se me hace muy injusto Otra cosa Te sabes ahí la calle Pues tú sabes Que es aquí Es un rancho pues Ajá Pero así Tú dame los datos Ahora sí Que para que llegue Allí en el rancho En la palmoneta Y no haya ningún margen de error Rumbo a la guisachera A ver Dámelo como Rumbo a la guisachera Todo derecho Rumbo a la guisachera ¿Cómo? Rumbo a la guisachera Todo derecho Ajá A ver La colonia es rumbo a la guachichera No Guisachera De guisache Como dice la canción El guisache Una pregunta ¿Y cómo se puso la evita? ¿Cómo se puso la eva? Pues está más o menos Pues ves que le cojaron ahí Una cría también Pues andaba de loca ¿La cuajaron? Pues sí Échame tu bendición Ahora sí ya tío Francisco Porque ya no voy a subir al avión Te voy a leer un pasaje Que me grabé Desde que iba a la doctrina Dios quiere que usemos su nombre Gracias a Jehová Invoquen a su nombre Ese es el Salmo 105 a 1 Dios ve con buenos ojos Aquellos que piensan en su nombre Y tú Chimino Eres un soldado de Dios Muchas gracias Por todo eso que me dices Y pues primeramente Dios bendito sea Dios Al rato de la tarde Nos estamos viendo Tarde noche oje Muy bien Chimino Aquí te esperamos Muchas gracias La salsa te está esperando La salsa te va a esperar fresquecita Bueno, buenas Buenas tardes Buenas tardes Este Yo Yo soy Choyo Este Estamos espantados Porque pasó aquí la balacera Y ya no sabemos ni qué hacer Y tu tío me dijo Vámonos a regresarnos Y nos regresamos Choyo lo que le explico Ya me explico Que mira A ver este Kiko Rápido Yo estoy avistado acá En los Estados Unidos Ahorita vengo a arribar Y aquí en el aeropuerto de México Pero yo les mandé Una cantidad de 10 mil dólares Porque no me dejaban ingresar al avión Pero como le expliqué a mi tío Desde un inicio Desde ayer Que todos saben De que yo viajara Y no consiguiera el beneficiario Me iban a descontar 30 mil pesos Y la verdad Como yo les dije Choyo Prefiero Ahora sí que ustedes Que son mi familia Regalarles ayer 30 mil pesos A ustedes Y que hicieran el favor De recibir mi dinero Mientras yo llego Pero me está diciendo Que mi tío Que hubo una balacera Y algo Ajá Sí lo que pasa Que se agarraron aquí El gobierno Con todos los malos Y ya nos regresamos Y dice tu tío Vámonos 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 Mejor Y nos regresamos Porque se estuvo muy feo O sea que se enfrentaron Y aquí está muy feo Y como le explicaba Mi tío La verdad Me estaban explicando Que el dinero Ya es prácticamente de él Ahorita me lanzaron la llamada Porque yo venía Descendiendo del avión Y me lanzaron la llamada Con el licenciado Y con ustedes Para notificarme De que no han hecho El pago De los otros cuatro códigos Y pues mira El dinero prácticamente Dicen que ya es de mi tío Y ya no mío Y si no mi tío Va a tener que venir conmigo Carlos de Estados Unidos Por el dinero Él conmigo Y me van Y voy a tener que gastar más ¿Tú cómo sabes? Yo este dinero Me lo he ganado Pues trabajando Con el sueldo de mi friend Y pues ahora sí Que pues échame la mano Ahí de cual De no sé De dónde Se estaba explicando Que el día de dónde Es su pago ¿Mamá? Yo llego Y ahora sí Que yo ya No la hace No la hace Yo al rato Yo ya tomo una camioneta Y yo ya llego Con todas las cosas Allá arriba Por favor te lo digo así Soy yo Es más de dinero Que me van a descontar Que los ustedes Yo te regalo ahí Unos 5 mil 7 mil pesos Para ti Para ti Muy aparte De lo que le estoy dando A mi tío Y de lo que me va a recibir Hay para las camionetas De todo el mundo Y unos accesorios Soy yo Sí, sí, sí Este Pero el problema Es que yo ya Nos regresamos Me dijo tu tío Vámonos Y ya estamos de regreso Casi al pueblo Ya no hicimos nada Ya íbamos para allá Contentos y felices Pero no salió Como queríamos Ahora ya vamos de regreso Ajá mira Pero me estaban diciendo Que en donde están ahorita Ya llegando Llegando No ya vamos llegando Del pueblo De regreso Ajá Y ahí por ahí Tienes un Oxxo Porque la verdad Me importa Me interesa mucho Que me hagan el favor Y que hagan el pago No el Oxxo El Oxxo Ves que te estaba diciendo Tu tío Que le quedaba Tres horas y media Y ya vamos Y vamos a llegar Hace rato Ya faltaba como Cuarenta minutos Pero fue cuando pasó eso Que estás agarrando Los balazos Y nos regresamos Ya estábamos por llegar Pero mejor nos regresamos Dijo tu tío Vámonos Vámonos Y nos regresamos Y ahorita pues ya estamos Otra vez casi De regreso al pueblo Porque Por ser Mira yo yo échame la mano ¿Crees que puedas Hacerme el favor De bajarte y de hacerte el favor? Mientras yo ya viajo Para allá Tengo unos camionetas Para irme para allá Para que me quieran Llevarme el equipaje Allá al aeropuerto Ahorita ya se debe Tranquilizado Ya se debe Bajado todo Veme a recoger ya Al aeropuerto Y ya sirve Que lo que por ahí Pasas no sé En una tienda Haces el pago Pero ya veme a recoger Si quieres al aeropuerto Yo ya estoy aquí en México Yo estoy espantado Se me bajó la presión Yo se me bajó la presión Échame la mano Yo también Yo también me espanto A mí también Se me baja la presión De que me van a asustar Mi dinero Estoy bien espantado Los tres nos espantamos Porque está bien feo Y ya nos regresamos Yo yo no quiero regresar Este Chimi Yo 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 también Yo también estoy bien espantado Además porque me van a asustar Mi dinero Échame la mano De regresar a hacer el pago Porfa Échame la mano No es corta Te lo pido por favor Y con el corazón en la mano Me echen la mano No es corta No es corta No es corta No es corta